hola 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 vamos a continuar con persona 5 y efectivamente estamos en bañador como no puede ser de otra forma aunque en realidad he farmeado en chándal lo que farmeé pero luego recordó a mierda podía poner los bañadores y los he puesto para empezar hoy así que eso he hecho cosas he farmeado un poco realmente solamente he subido un nivel no he podido farmear mucho mucho creo que si pongo la vista de mementos se verá en realidad en la segunda zona solamente he hecho a esto me lleva directamente quería a lo mejor haber hecho alguna fusión recuerda misiones de las chiquillas puedo mirar a ver cuál era en realidad el recorrido hasta el tercer piso de este bloque o algo así no quería avanzar más por si acaso había algún evento y de todas formas me he dado cuenta también que voy a tener que repetir estos pisos de nuevo enteros porque hay misiones en estos pisos así que todo ese farmeo que hice tampoco va a valer de gran cosa voy a tener que hacer básicamente lo mismo que ya he hecho yo por mi cuenta la única diferencia es que voy a tener menos p porque he gastado lo que sí he hecho como he recorrido los pisos varias veces primero he conseguido y ese era un buen sitio para verlo pero volveré en todos los pisos hay por lo menos un sello al final del piso y algunos hay escondidos en habitaciones secretas esto de los sellos los pisos hay sellos y los sellos son para las cosas del chiquillo del calimero este cabeza de huevo efectivamente y tengo creo que cinco sellos a lo mejor podría subir la experiencia 561 cosas y todos los pisos he vuelto al principio del todo y he hecho los pisos por orden así que tengo esos sellos también he conseguido flores aunque ahora solamente y estoy en medio esto va a ser muy desafortunado pero bueno ahora mismo sólo tengo 14 pero es que ya intercambiado ciento y pico con el chiquillo para que me diera objetos de pe de esos así que eso es lo que he hecho no vamos a ver los las flores que tengo en el momento pero luego lo contaré o cuando veamos al calimero se verá tampoco es muy importante ver cuántas flores tenemos lo que sí he conseguido es a la persona esa la persona está d de la joya las personas que hay en los primeros bloques son todas personas que ya teníamos o que ya hemos visto no ha habido nada nuevo y nada muy difícil lo único que chupan pero como tengo que tirar sus debilidades para terminar el combate rápido y todo el rollo he gastado muchos pe pero bueno tengo al regente me ha salido de hecho salió un piso que estaba oscuro y salieron como tres o cuatro o cinco y ahí me lleva bastantes dineros otra cosa no pero dinero y experiencia me han dado así que eso está bien pero ya tengo el regente el regente lo interesante que tiene es esto pensaba que tenía la verdad es que no lo había mirado a mierda controles cómo funcionan lo importante es que tienen maraje y mabufu magaru tiene matodo y esto para las fusiones me viene cojonudamente bien porque si me falta algún elemento puedo tenerlo y aparte la versión más aunque pensaba que antiguamente el regente tenía solamente a ji bufu garu y todo eso ahora tiene las versiones ma y eso está el doble de cheto o puede que más pero esto para las fusiones va a venir cojonudamente bien no puedo utilizar esta persona por mi cuenta solamente sirve para fusionar pero aún así y no sé qué navío definitivo consigue atributos adicionales al fusionarse con un demonio de tesoro a guay cojonudo hasta su estadística su ventaja de arriba es cheta el original siempre tenía el más yo pensaba que había que la primera versión porque luego hay más enemigos de joyas por supuesto pensaba que tenía las versiones sin el más luego la segunda joya tenía las versiones de subir estadísticas en plan ataque defensa evasión y todo eso y la tercera es cuando tenías los más y luego llegabas a posar a las versiones secundarias de las acciones y todo eso pero pensaba que no tenía los más no sé por qué no las he registrado pero voy a hacerlo pero antes quiero comprobar cuál es la misión que tenía que hacer flauros contar un caja creo que no puedo fusionar lo pero ya veremos no sé qué nivel tenía tauro os me han dicho no no lo veo en la lista seguro que no se me olvida aún así tengo fusiones para hacer muy caras, que no puedo usar. Fusión a estas dos personas que están chetas para esto. Creo que no. Vale, pregunta. ¿Puedo fusionar al regente con alguien? ¿Qué opciones podemos conseguir? Una Niki Mitama. Esto sería una buena opción, eventualmente. Las Mitamas necesito las cuatro. Así que esto me interesa, eventualmente. Con Nue. ¡Ah, Nue es el oso tigre este extraño, el yeti! Pero con patrón como de tigre. También me gustaría que tuviera... Ya tiene ma hija y va a aprender mudo. Me gustaría tener ma otras cosas. Con este tío. Aunque la magia no la tiene muy subidita. Probablemente... Haga Niki Mitama. Tiene quince de magia, es decente. Con... Con el regente. Y le puedo pasar... Le puedo pasar un montón de cosas, salvo Makouha. Y Maeha. De menudo es nombrecitos, también. Le puedo pasar Macío. Creo que no tengo con gente. Y a lo mejor Mapsy. Son elementos que me faltan. Sería interesante, pero me lo guardo por ahora. Ahí está. Ahí está bien. El hombreoso cerdo, efectivamente. Vamos a registrar, porque no he registrado cosas. Y hay gente que ha subido de nivel. Y cosas. A menos Uzumi ha subido un nivel, lo cual siempre está bien. Y nada más. Me parece que me quedaré... Iba a hacer fusiones. Eh... ¿Para qué necesitas las cuatro Mitamas? Es una fusión especial. No me acuerdo cuál era el resultado, pero era una fusión especial. Avanzada. A lo mejor no me la han dado todavía, pero... De toda la vida... Fusionar a todas las Mitamas era una fusión de estas guays. A lo mejor me desbloquean la fusión después de haber hecho la misión de las chiquillas. Puede ser. Pero las cuatro Mitamas siempre es... Siempre es... Una fusión. De toda la vida. Eh... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. No sé. Ahora mismo todavía tengo espacio y no me merece la pena fusionar. Pero eventualmente tenemos que fusionar. Hoy, para quien no lo sepa, es uno de mis días que más me gustan de jugar la persona. Mementos y fusiones. Eso va a consistir todo en livestream, probablemente. Antes utilicé a Yusuke, pero lo he dejado... Eh... Lo he dejado sentado. Voy a ir con Ryuji y estos tres mamarrachos. Porque... Eh... Me he dado cuenta que Ryuji es el que tiene menos nivel, me parece. Y Yusuke el que más. Y estaba subiendo de nivel a Yusuke, así que digo, mierda. No debería. Y... Y... Y Ann y el gato se han quedado prácticamente sin magia. Y yo también. El caso es que lo que he hecho... Me parece la pena curarse. Al gato le falta un poco de vida porque no debió curarle del todo. Lo que quiero decir es que voy a tener que recuperarle vida a la gente. Teníamos... Estamos en un sitio seguro. Ah, mirad. Esto es lo que he comprado, por cierto, del chiquillo. Tres gotas espirituales. Y había comprado una de las chetas, creo. Kit de aguante. Pero solamente es para lugares seguros. Me parece que no cuenta el primer piso de estos. Bueno, no importa. Había comprado un kit de aguante de estos que recuperan a todos los aliados un 20%, lo cual me parece bastante interesante. Bueno, ¿quién quiere cafés? Vamos a tomar unos cafés. Que no nos tomamos nunca los cafés. Gato, hínchate a café. Y tú también. Así estamos, decente. Pero el caso es que Annie y el gato son los personajes más rápidos. Me di cuenta farmeando. Entonces son los que más gastan el PP. El P... SP. MP. Lo que sea. Toma otro café. Ala, la toma por saco. Y creo que tomé también refrescos. Porque el caso del haber farmeado... Lo bueno es que me voy a llevar mucho dinero. El caso es que he gastado objetos de SP. Y eso me arrepiento ligeramente. Vamos a hacer lo que veníamos a hacer. Que es farmear. Ahora, el farmeo de todas formas fue poco efectivo. Porque los enemigos que hay tienen poquito, muy poco nivel. Y los mato básicamente de una hostia. De hecho, me salió alguna persona que no tenía para capturar. Y... No podía capturarla porque se morían de una. Pero mirad. Ahí se puede ver. He hecho los tres primeros pisos de esta zona. No he querido hacer más por si acaso. De todas maneras, hay un problema también. ¡Ah, sí! Y me salió una opción para decorar el gato. Y le puse en modo aniversario. Así que ahí está. Eh... En el mapa... ¡Ah! Esos son la cantidad de sellos que tengo. La cantidad de sellos que tengo en este bloque de pisos. Porque Mementos, más conocido como Tartarus, funciona por bloques. Esto me lo explicó el chiquillo, me parece. Y tengo tres de ocho en este bloque. Sin embargo, en el anterior también había unos cuantos sellos. Así que en total creo que tengo cinco. No los he usado todavía. Pero cuando vuelva a aparecer el crío... Los usaré. Me parece que tengo cinco. El problema es que no sé dónde lo ponen los sellos que tengo. Pero están sin usar. Así que... Los usaré. Aún así, aún quedan sellos que encontrar en este bloque. Siempre hay garantizado uno al final de un piso. En la salida del piso. Y puede haber escondidos en paredes de mentira, que ya veremos. Pero bueno, decore al gato y vamos en bañador, así que todo va bien. Y más florecitas. Ese enemigo pone que es duro. Sin embargo, si te fijas con el tercer ojo por dentro, es azul. Es patético. Debe ser un... ¿Sabéis quién es? Es el caballero. Es un beriz. Seguro. Pero todos estos objetos que voy cogiendo... Que también estoy en medio, me cago en la puta. Plata, no sé qué. Se venden. Y he cogido bastante, bastante de eso. He repetido pisos varias veces enteros. Explorando todas las salas que había. Así que ahora... Intentaré... Pasar de la mayoría de enemigos que pueda. El problema es que en cuanto me ven... Ya no voy a poder huir. ¡Ah, sí! Kodamas de estos. Les afecta el fuego. Ataque normalito. Anne debería ser la segunda en participar. Así que... Y por eso estoy gastando tantísimo... Magia con ellos. Pero estos combates son gratis. Todo este bloque de pisos va a ser gratis, excepto los jefes. Macho, si te pudiera haber fusionado, te hubieras fusionado ya. Las debilidades son las que suponíamos. Frey. Y, más importante... Nunca cuela. Funcionó una vez. Una vez me funcionó. ¡Ea! Atacar normalmente. Podéis hacer críticos. De hecho, una vez creo que hizo crítico Anne. Pero estoy subiendo a la... No me acuerdo el nombre de la persona. A base de regentes. Pero el Puijí supuestamente funciona con estos. Que era lo que queréis intentar en la mazmorra. Ya te tengo, así que muere. Y creo que al regente no se le puede subir experiencia, así que... Ni tampoco me sirve de nada. Capturarla porque ya la tengo. De hecho, si intento capturarla, lo intenté. Porque me salieron varias. Me dice... No puede haber dos de lo mismo en tu corazón. Así que a tomar por culo. Y eso fue todo. Una cosa que tendría que fijarme es que no haya... Paredes... De mentira, con secretos. Porque ahí puede haber sellos. Sin embargo... En alguno de estos pisos ya he conseguido sello. De forma secreta. Así que creo que no debería haber... Nada de eso. En cuanto encuentre la salida, pasaría al siguiente piso. Ahora... El cofre hay que coger. Uh, moquetes. Que les afecta el fuego también. Aquí les afecta... Ah, y el viento. Pues ya está. A todo el mundo en estos pisos les afecta el fuego y el viento. Prácticamente a todos. A lo que íbamos. Por cierto, no quitas el chat. Ahora mismo... Oh, una gota espiritual. No estamos en medio de nada. Lo podría dejar. Pero ya veremos. Tampoco aporta demasiado porque tampoco va a haber que tomar ninguna decisión. Pero en principio... Sí, estamos en medio del minimapa. Había olvidado el minimapa. Y eso que lo estoy mirando. Usualmente... Cuando estoy en Mementos barra Tartarus uso el minimapa para navegar más que realmente ver lo que tengo delante mío. Por ver a ver si hay puertas o no hay puertas posibles. Y aquí, lo que ya digo, al final de todos los bloques siempre hay sellos. Pero continuamos. Ahora, en estos pisos ya sí que tiene que empezar a haber misiones. Debería. Nuestro objetivo está en la zona. Puedo sentirlo. ¿Lo veis? Rastremos esta planta. Así que si queríais ver el chat, le echéis la culpa de Porais que ha dicho... ¡Uuuu! Quita el chat. No quiero que se me vean. Me da vergüenza. Y esas cosas. R1 para el mapa. La exclamación está por ahí arriba. Seguramente rushearé la exclamación. Y ya está. Porque los enemigos están ya vistos. Son los mismos que hemos luchado en el primera mazmorra o algo así. No son nada del otro mundo. ¡Uh! Gatos con botas. Viento y fuego sorprendiendo a nadie. Aunque también a electricidad. No importa. Iba a decir, a lo mejor cambio a Ryuji y no hace falta. No hace falta. Pero bueno, hagamos las cosas importantes de hacer. Entra de ahí dentro. ¡Uh! ¡Jijijijo! Hielo y fuego. De hecho... Pyrojack absorbe fuego. Voy a tener que hacer hielo. Bueno, si hago primero fuego, están con toda la vida. Que absorban me da igual. ¡Uh! Tendré que cambiar de persona. A menos Uzume no me vale en esta situación. Pero el matador, que definitivamente es una persona apropiada y no está haciendo ningún tipo de apropiación cultural, está bien. Vale. Vamos a hacer cosas importantes ahora sí. Como ya digo, estos pisos están explorados. No tenemos por qué irnos a matar gente por ahí. Pero hemos venido a esto. Y como desde el segundo piso tenemos misiones, va a haber que hacer todos los pisos igual. El farmeo no valió para nada. No valió absolutamente para nada. He subido un nivel que tampoco es que sea una gran diferencia. ¡Vamos para allá! ¿Cuál eres tú? Porque tengo varias misiones. Esta es la sombra de Takanashi, ¿no? ¿Quién es Takanashi? Este tío es un abusón de primera. Por lo que ha ido lo que hace es chantajear, quitarle dinero a la gente y cosas de ese tipo. Ni idea de quién es. Si no despertamos su corazón es posible que vaya peor. ¡Vamos! Oye, no te ofendas. ¿Pero tú quién eras? No es culpa mía. Fueron ellos los que decidieron no plantarme cara. Se dejaban abusar así que yo continué. ¡Menuda chorrada! ¿Cómo va a ser culpa suya si no tienes elección? ¡Eres lo peor de lo peor! ¡Aposanzos a los más débiles sin que puedan hacer nada! ¿Qué coño? Ya veo que estéis todos en mi contra. ¿Acaso sois unos matones? Pues sí. Proyectores de las pantalones cortos dicen. ¡Y una mierda! A mí no me vayáis con esas. No tenéis ni idea. ¿Cómo que nos miran nuestros pantalones cortos? Y bikinis. En cierto caso. Y lo que quieras es que vaya vestido el gato. ¡No! No es una mala persona. No puede ser una mala persona si dentro suyo su corazón es un Jack Frost. Chicos. Me abstengo. En esta pelea no pienso atacar. Lo tenéis que hacer vosotros. Yo moralmente no puedo. Tú sí que no tienes ni idea. Venga por él. Creo que la culpa de verdad es de la sociedad. Este es una buena persona. En el fondo. Ya os he dicho que no he hecho nada malo. Jiji, jo, jo. Escucharme, joder. Jiji, jo, jo. Porque no sabemos las debilidades de Jack Frost. He tenido un Jack Frost, ¿verdad? Sí, claro. Tuve Mabufu y todo el rollo. Le tiene que afectar el fuego. Es un Jack Frost. Pero Puiji. Dios mío. Es que además esto va a ser demasiado abusivo. Ah, 83. No es para tanto. ¡No! No le han puesto... Me afecta el miedo. No te iba a atacar. O sea... No iba a atacarte conmigo. No puedo atacarte. Es un Jack Frost. Pero... Oh, desmadre. Uno daño leve uno a tres veces. Sin embargo, no hace falta. Hagamos un Garu. Ahora, ¿cómo es que no te afecta a Jiji? No comprender yo. Golpe... Puiji. No funciona nunca. Ni a ti tampoco, ni a mí. No te culpo. ¿Llegamos intentando hacer acometidas? Por Dios. Aunque a lo mejor cabezazo iba a ser mejor. Y te digo más. Ah, pelea de Puijis. A lo mejor podemos pelear solamente con Puijis. A ver qué ocurre. Al ser un mini jefe no tiene debilidades ya, pero... Un segundo. Esto es una tontería. Tengo que hacerlo. ¿Ves? A él sí que le funciona. Golpe estomacal. ¿Qué clase de ataque es ese? Muchachos, haya paz. No os peleéis. Esto es entre el gato y Jack Frost. No, no cuela. Nunca colará. Tú si quieres... Uy, mierda. Sin querer. Quería haber usado media. Y me he equivocado de botón por curar al gato y todo el rollo. No importa. Esto es. De todas formas es que este jefe lo teníamos que haber hecho antes. Bastante antes. ¡Ja! Funcionó por fin. ¡Uiji! Qué triste, por Dios. Pero estas misiones son de la primera fase, digamos. Y estamos en la segunda fase después de la segunda mazmorra. Así que... Esto es irrelevante. Aunque mira, Saki Mitama ha subido de nivel. Y la gente ha subido de nivel también. Ha subido... Ha dado experiencia el Jack Frost. Es que hasta para eso es bueno. Me cago en todo. Me siento culpable. Pero ha sido el gato. La culpa ha sido del gato. Encima no consigas nuevas habilidades. Por Dios. No te recochines. Anda, mira, Mabufu. ¿No tenía Mabufu antes? Con... El que no está en esta partida y aún así sube de nivel. Pero si no lo hago me van a hacer daño. No quiero que nadie se vuelva a llevar mi dinero. ¿Qué dices? Si no voy a por él vendrán por mí. Ya no puedo soportarlo más. ¿Eres un matón intermediario? No sabía que había de eso. Si no pego a la gente para que me den su dinero, viene otro matón más grande y le tengo que dar mi dinero a él. Va, lo voy pillando. Y no me usan aún peor detrás de todo. Es como la ley de la selva. Es como en Star Wars. Siempre hay un pez más grande. ¿Tú no decías que es la culpa de la gente por no plantar cara? Es que... Ayudadme, por favor. Vale. Pues no sé qué pensar. No te pienso ayudar. Ahora sí hay decisiones que tomar. Pero solo durante un momento. ¿Ahora sí? Ahora no. ¿Ahora sí? Ahora no. ¿Sí? No. ¿Sí, chat? No, chat. Pero solo durante un momento. Es Jaffros. Es buena persona. Vale. La culpa es de la sociedad, así lo comprendo. Yo también uso esa excusa. Gracias. Muchísimas gracias, ladrones fantasma. Menudo tipo, ¿eh? Cambias mucho de opinión. Es Jaffros. No te metas. Lo prometido es de duda. Cuento con vosotros. Vale, pero solo si prometes pedir perdón a la gente que acosasteis. Y devolverle su dinero ya sería lo suyo. Pero vamos. Genial. Tenemos el tesoro. Proteína. Ay, por cierto. Hasta luego. Cuando cambiaron... ¿Os acordáis que el último día... El chiquillo... Bueno. Eso lo explica todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres seguir explorando? Por supuesto. ¿Cuántos objetivos quedan? ¿Tres? ¿Qué hacemos? Continuemos, tío. ¿Podemos conseguir algo de dinero? Vaya que sí. Tú sí que sabes. El anillo de vanidad. El chiquillo el último día nos mejoró las joyas o no sé qué y las convirtió en anillos. El problema es que ha cambiado lo que hacen. El anillo de vanidad pone tiene el sello de un narcisista. Crea una barrera que absorbe un ataque de todos los todopoderosos. Me gustaba más antes que es no tienes debilidad. Eso estaba cheto. Ahora tengo una habilidad que tengo que hacer activamente. Ahora creo que el anillo a lo mejor me lo voy a cambiar. Ahora. El de lujuria está bastante cheto. Pero los anillos todavía tienen la habilidad anterior. ¿Y dónde ponen eso? ¿Dónde pone eso? O sea que tienen dos habilidades. ¿Y dónde pone eso? Porque el anillo de lujuria no tiene sentido que tenga las dos habilidades. Porque la nueva habilidad es recuperación modelada de los PS a un aliado y aumenta el ataque tres turnos. Es mejor que simplemente... ¿Qué era? Diarama. Lo que era. Que era lo que es la cura media. Y ahora es cura media y además ataque. Que esto sí que está cheto. Esto me gusta. Pero esto... No sé si me ha quitado la habilidad anterior. La habilidad anterior de no tener debilidades a nada está chetísimo. Y no sé si funciona o no funciona. Habría que comprobarlo. Contra un enemigo que sepa que va a hacer una habilidad de cierto tipo. Ponerme una persona débil a ella. Pero creo que me lo han cambiado. Ahora. La barrera que absorbe un ataque de todos los todopoderosos. Sigue siendo una buena habilidad. Pero prefería la pasiva de... Dios, no me afecta nada. Soy la hostia en vinagre. Autorecupenémonos. Aunque gasta PE. Si ese es su verdadero nombre. Vámonos. El objetivo está en la siguiente zona. Echemos un vistazo a esa zona, sí. Aquí, si puedo no enfrentarme a nadie más, está bien. Pero si puedo coger objetos y o florecitas, pues también está bien. Pero intentaré esquivar a los enemigos dentro de lo posible. Ahora. No siempre va a ser posible. Apreta R2, que creo que en español no lo dice. Pero le he dado a R2. Creo que le he dado a R2. He visto la... Ahora lo miro. Ahora lo miro. Ahora lo vuelvo a mirar. Eh... Viento... Esto va a ser un Magaru y todos muertos, ¿a que sí? Pues eso. Ah, sí. Quitamos demasiada vida ahora. ¡Oh! Eh. Eso, mira. Es que... Un Garu ya está hecho. Si es que estas personas son demasiado débiles. Por cierto, nos han dado botas ennegrecidas. Me han dado también muchas armaduras. Ah, ¿no se ha muerto? A por él. Nos han dado... Mucha ropa. Y me siguen dando ropa. Que habría que lavar o... Cambiar en la tienda. Por cierto, paseo en barca es una expresión que no utiliza nadie que yo sepa. Le he dado a R1. Lo cual quiere decir que le he dado a ir al piso anterior sin querer. Cago en to... No se ha visto. Es que cuando ya tienes un piso desbloqueado, si miras el mapa, puedes ir a la zona superior directamente. Y en cuanto encuentras la entrada, a la inferior también. Pero lo que yo quería era mirarlos en la equipación. R2. Crea una barrera que absorbe un ataque ante todos los todopoderosos. No hay más descripción. Eso es todo. Y aquí tampoco me pone más cosas. Solamente la habilidad esta. Ea. No sé si he perdido mi habilidad que me gustaba, pero bueno. No pasa nada. Lo que sí que puedo hacer es correr con el coche, que no estaba corriendo. Estaba yendo de paseo por el campo, literalmente parándome a recoger flores. Pero con un poco de suerte... Como es una mazmorra aleatoria, más cofres. Siempre podemos encontrar más movidas escondidas. El problema es que más combates tontunos de perder tiempo. Tú creo que puedo pasar de ti. No me has visto. No has visto nada. No has visto... No pensaba que fuera a colar. Ah, está cerrado con llave. Tengo una ganzúa sobrante. Puede que tuviera dos y el otro día cuando farmeé gasté una ganzúa sin querer. No estoy seguro. Pero va a ser ropa sucia además. En este primer bloque no pienso abrir ganzúas, por lo menos por mi propia voluntad. No recuerdo si tenía una ganzúa o tenía dos y he gastado una sin querer. No has visto nada. Nada de nada. No has visto a nadie. Aunque yo sí que he visto esto. Ah, no he pensado que me pudiera infiltrar tan bien. Pues nada. Sigamos. Tun, 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 tun. Ah, perfecto. Un momento. Estas son las paredes secretas. Ah, aquí puede haber sellos. Más malata, más ardientes. Tampoco es que la recompensa haya sido mucha gran cosa, pero bueno. A estos enemigos seguramente los invoque. Van a ser moquetes, gatos, la tía esta del traje rojo. Van a ser gente que ya hemos visto. Nuestro objetivo y los papelotes, estos recortados. Rastreamos esta planta. Tengo 83... Se consiguen bastante rápido las florecitas. Tengo 83 de ellas. Y por cierto, si en un piso está el chiquillo, creo que me avisa. Así que no nos lo hemos saltado. No pasa nada. Tun, 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 tun. ¿Sabes qué? Estoy entrando por aquí y no sé si el objetivo está por aquí. El objetivo está por abajo. Pues sigamos. Tun, tun, tun. He corrido. Me va a ver. Pero si me meto aquí es una zona segura. Tun, 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 tun. Uh, creo que se ha dado la vuelta y no se ha enterado. Qué pringao. ¿Puedo sentir un objetivo de adelante? ¿Queréis entrar? Vaya que sí. Pero sí, son gente del primer palacio. Es ridículo. No merece la pena. Sosotro porque ya he farmeado una magia con estos tíos. Un montón. Es anciano, debe ser Ono. Detengámosle antes de que cause más problemas. Ya no se dice Ono. Ahora se dice Vodafone, gato. Que no estás con lo que estás, joder. ¿Qué narices sois? ¿Tenéis algún problema con Heiji Ono? Ah, tú eres el viejo este que le gusta buscar pelea. Y que sea eso lo primero que dice. Pero parece que es el viejo que está liándola en Kichi Joji. Hasta con la máscara se os ve enfadados. No llevamos máscara. Vamos en bañador. Eso demuestra lo interesados que estáis en mi Heiji Ono. ¿Verdad? ¿Verdad? Está perturbado, no cabe duda. Acabemos con esto, Joker. Sí, eso, enfadados. ¡Miradme, soy Heiji Ono! No, no tienes... Dale de comer a las palomas en el parque, macho. Búscate un hobby. ¡Ja! Es David el Gnomo. Enemigo al que también nos enfrentamos ya. Y su debilidad va a no importar. Así que... A por él. ¿Qué? Ay, me duele todo el cuerpo. Es verdad, está lloviendo y te afecta la lluvia. Siempre me duele cuando lleve. No quiero causar más problemas, así que... Haré como que no pasa nada. No quiero causar problemas. Pues... Garu. 60. Es un semi-jefe. No podemos negociar. Técnicamente podemos, pero no me va a valer de nada. No puedo. Uh, Mabufu. Ouch. Y a dormir. Buen trabajo con el culo en pompa siempre, de verdad. No te siente pues a caer a ningún lado. Una pregunta. Matador. No tengo ninguna persona... Que sea débil. No tengo ninguna persona que sea débil a hielo. Mentira. No tengo ninguna persona que sea débil a nada. Porque sí está funcionando la pasiva. Gracias a Dios. O sea, que el cepillo de sangre sigue estando cheto. Perfecto. Buen trabajo. ¿A quién queremos utilizar para esto? No me importaría seguir subiendo a menos Uzume. Que aprenda gracia divina a ver qué mierdas hace. O sea, que la pasiva funciona. Eso me encanta. Ya absorbo fuego. Aunque no creo que haga fuego este tío. Pero tenemos fuego. Así que sigamos con la paliza. Y luego el gato cura a la bella durmiente. Pues está muy roto. Sí, las cosas nuevas que han metido suelen estar rotas. Menudo primer plano, por Dios. Coño, te afecta también tío. ¿Hay algo que no te afecte? Al Jaffron no le afectaba nada. Así que afecta todo. Igual es por la lluvia, puede ser. La parte buena es que cuando un personaje está dormido se recupera vida y PE que yo sepa. Así que eso es bueno para nosotros. Estoy pensando en no gastar. No voy a gastar mucho PE. Sabes que se me ha olvidado disparar. 52 no está mal. Es que puedo ahorrar PE y tampoco nos sobra demasiado. Este enemigo tampoco creo que sea un problema. Yana además está recuperando más. Oh no, se ha subido la fuerza cuando le queda un toque de vida. ¿Qué hacer? Dos toques de vida. Es que no quiero gastar. Que quedan muchos pisos que recorrer. Porque no solamente venimos a hacer las cuatro misiones. También hay que recorrer el tercer bloque. Que ni siquiera he llegado a entrar a él. Para que se viera cómo entramos a él y eso. Empezó con algo sencillo. Cuando... ¿Por qué? Se pone el automático todas las veces. Empezó con algo sencillo. Cuando hacía algo estúpido. Mi familia se preocupaba por mí. Mi hijo me suele tratar como si no valiera para nada. Pero en esos momentos se preocupaba por mí. Es Japón. En Japón... Hombre, no es siempre lo más común. Pero hay gente de esta de... Bueno, pues... Abandonemos al abuelo en la residencia. Y literalmente... No voy a venir a visitarte nunca más jamás en la vida. Eres un estorbo. Me sentí tan bien que empecé a buscar ese afecto por todos lados. Y causé muchos problemas. Pero eso no es buscar afecto. Una consecuencia... Una consecuencia desafortunada del aislamiento. He causado muchos problemas. ¿Cómo voy a vivir así? Si te hace sentir mejor... Tampoco vas a tener que cargar con la sensación de culpa mucho tiempo. Disculpándote. Como puedas. De todas formas, si hay una ventaja de ser viejo es poder ser un cabrón. Yo cuando sea viejo quiero ser un cabrón. De estos que me meto en absolutamente todo. Y la lioparda. ¿Total? Soy viejo. No podéis decirme nada. Discúlpate. O lo que sea. Que me disculpe ya es muy tarde. No, lo importante es empezar a enmendarlo. Estoy seguro de que eso... También es lo que quiere tu familia, ¿no? Tu familia quiere, creo que, abandonarte. Y a lo mejor por eso empezó el problema. De ahora en adelante, en lugar de hacerlo con otros, deberías hablar de tus necesidades con tu familia. Hasta que, en lugar de hablar, tengas que hacerte tus necesidades... Pero, vamos... Encima, con tu familia. Diles que te sientes solo antes de que sea tarde. Sí, eso haré. Magnífico. Cinturón de incordio. Ok. Interesante nombre, no sé qué hará. Eso lo explica todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres seguir explorando? Gato, me has dicho literalmente lo mismo. Todavía quedan dos objetivos. Vamos para allá. ¿Para qué hemos venido si no? Si fuera por mi voluntad no hemos venido. Vamos. De todas formas... Algunas veces hacer estas misiones te desbloquean otras misiones. Así que... E incluso puede que enlaces sociales y cosas... Así que... Eventualmente tengo que hacer estas misiones. Vale. ¿Qué teníamos? Además para subir nivel y conseguir personas no está mal. Cinturón de incordio. Cinturón que emplea el mal tiempo para afligir. ¿Cómo qué? Aumenta la probabilidad de infligir estados alterados durante la lluvia o nieve. Ah, interesante. ¿Durante lluvia o nieve? No recuerdo que la nieve... Fuera una cosa que ocurriera en persona 5. Interesante. Puede que sí. Pero no lo recuerdo. Si había nieve, no cuajaba, por lo menos. Pero interesante. ¿Quieres regresar, gato? Me acabas de preguntar lo mismo hace un segundo. El objetivo está cerca. Parece que está en una zona algo más alejada que esta. O sea, que está en el cuarto piso. No, ok. Porque puede haber dos exclamaciones en un mismo piso. Yo creo que no. O si lo hay, no me acuerdo. Vale. Vamos al cuarto piso. Y tal vez... Y esto me sienta mal. Aunque a lo mejor puede que cambiemos al gato por Yusuke. Ya veremos. Está gastando mucho SP. Eventualmente. Pero debería recuperarle el SP, ¿a que sí? ¿Sabes qué? Voy a esperar un momento antes de recuperarlo. Por si acaso. ¡Hola! Aunque en realidad eres azulito. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Si queréis ver a Berith lo podemos ver, pero vamos. No va a ser un combate tampoco gran cosa. ¡Hielo! Haces tos y cuela, cuela. Ah, no. No niega. Gracias. No pienso gastar. Esto va a ser crítico por la animación. Cojonudo. A veces pueden salir críticos simplemente atacarnos. Oh, wow. Ni siquiera ha resistido uno. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y más armaduras ennegrecidas que voy a vender y no pienso lavar. No sabía que eso era una opción. Ahora ya no se lava nada. Solamente se vende. Si tenemos poca armadura, poca vida y nos revientan... Es un problema... No, hay un pilar, no puedes verme, soy invisible. Es un problema para nuestro yo del futuro, así que... A mí no me interesa ahora mismo y por lo tanto a mí no me interesa... Uh, bepita de oro, eso se vende bien. Vale, me he hecho la picha un lío. ¿Dónde está la salida? Por arriba. No hay paredes secretas que veamos. Dame esto, gracias. ¿No me has visto en serio? Ok. Más tonto eres tú. Y así es como se ven los sellos cuando todavía los puedes coger. Ahora sí. El caso es que en este camino tiene que haber ocho sellos. Y no creo que este camino sea mucho más largo. A ver, un camino no quiere decir un bloque. ¿Puede que sea dos bloques y sean parte del mismo camino? No, va a haber más bloques. Vale, hay zona de descanso. Recordaba esta zona más corta. No quería venir al bloque 4 porque me imaginaba esto. ¿Por qué pones el automático siempre cuando lo he quitado en la anterior conversación? Juego. Eh, eso son... Son personas, ¿verdad? Bueno, yo diría que son sombras. A la derecha. ¿Y qué hacen aquí? Ni que fueran a coger el tren. ¿Se ha parado? Han conseguido entrar. ¿Y eso a dónde lleva? Si tuviera que apostar diría que a las profundidades de Mementos o a otra estación. ¿Qué os digo yo que el sitio este no tiene ningún sentido? Eh, Starterus hacia abajo, ya te acostumbrarás. Oh, hay otro sello aquí. Por lo tanto, quedan dos pisos, probablemente, de este bloque. ¿Qué es eso del andén? ¿Una sala de espera? No me esperaba encontrar otra aquí. Parece que podemos descansar un rato. Aprovecha, Joker. Para cambiar de trajes o lo que sea, pero los hemos usado poco. En serio, ¿qué le pasa a este sitio? ¿Nos atacan las sombras? ¿Nos atacarán las sombras aquí dentro? Esta zona está separada de las demás, al parecer. Salas de espera. Es como una sala segura. Es como una sala segura y puedes hacer viajes rápidos. Eso es bueno. Es literalmente... Y puedo cambiar el equipo y hacer lo que sea. Y como es una sala segura, espero yo poder utilizar el objeto que antes no podía utilizar. Que lo compré al chiquillo, aunque no lo vimos como lo compré. Y esta hamburguesa no recuerdo haberla comprado tampoco. No puedo utilizarlo. Es un sitio seguro. ¿Cómo más seguro quieres que sea? Me temo que solamente sirven lo de los palacios. De hecho, compré dos. O creo que ya tenía uno por algún motivo. Pues quería haber utilizado esto. Para no utilizar los otros objetos, que sí los puedo usar en cualquier sitio. Pensaba que esto contaba como un sitio seguro, pero nada. La ración de ternera parece que es un objeto que tienes que utilizar dentro de la batalla o algo así. Porque te baja la defensa. Hay muchas cosas que hay que utilizar en distintos sitios. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Queremos meter a Yusuke? No. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? No voy a cambiar el equipo todavía. Como estamos a punto de terminar este bloque, lo cambiaré al principio del siguiente bloque o algo así. ¿Puedes hablar con el equipo? Ya, bueno. Pero eso no quiere decir que pueda hablar con ellos. No va a querer decir nada. No tiene importancia para darles unos refrescos. ¿Qué vamos a hacer, Joker? Beber refrescos. Ah, coñe. Ah, sí que cuenta como sala segura. Vale. Nunca hablo con ellos de esta forma. Siempre hablo para cuando tengo una exclamación de encima de la cabeza para decirme alguna tontería. Vamos a hablar ya que estamos. ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo vamos? ¿No cabría la posibilidad de que diésemos con nuestras propias sombras en Mementos? Imposible. Nuestra sombra siempre está a nuestro lado, ¿recuerdas? Ah, es verdad. Nuestras personas. Uno se convierte en un usuario de personas cuando reconoce, afronta y puede controlar a su propia persona. Aunque aquí no hemos tenido una gran epifanía sobre cuando hubo nuestra persona y todo el rollo que eso hubiera molado, pero vale. Por eso no podemos tener palacios ni nuestras sombras puedan existir en los palacios de otras personas. Ya, pero nosotros vimos la sombra de Panzer en el palacio de Camosida. ¡Eh, que aquella cosa no era mía! Solo era una cognición creada por la mente de Camosida, nada que ver con la verdadera sombra de Panzer. Así que por solo una persona hay que reconocer a la sombra propia. Pues sabiendo eso, veo que la capacidad de Joker de controlar a varias personas es muy especial. Sí, es casi como si no tuviera personalidad. Como si fuera un lienzo en blanco. ¡Ah, que sí! Eso demuestra que tuve buen ojo con él. A ver, que tú también te quedaste a cuadros cuando pasó aquello. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Eh, sí. Objetos. Me alegra que vengas preparado, Joker. Hora de descansar. Puedo curar los 50% de la vida, pero ¿pa' aquí? Tomar. P-E. Copón. P-E, te digo. O-S-P. ¡Uf, menos mal! ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Eh... No. Vámonos. ¡Vamos! 105 florecitas tengo y no ha vuelto a aparecer el hoche. Y si no gasto las florecitas, se pierden. Tengo 7 sellos además que también quiero invertir. Y ya que estamos... Guardar. Oye, no voy a cambiar de equipo en este momento, pero ¿queréis que cambies de trajes? ¿A cuáles? No digáis solamente que sí. Vamos a la moda. Hombre, vamos en bañador. En bañador siempre se va bien. Aunque tiene pinta de ser frío el metro este. Mayor monos... ¡Ay, mierda! ¿Cómo he cambiado de trajes? ¿Qué trajes? Venga, 1, 2 y 3. Rápido, 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 rápido. Deportes. La de deportes es la que teníamos con el jefe el último día. Mayordomos. ¡Hala! Y sirvienta, claro. Pues arreglado. ¡Hala! Ahora sí que podemos infiltrarnos. Deje de sirvienta, Dian. Es un poco feo, ¿no? Así a cuadros. Pero ya. ¡Continuemos! Piso 5. No creo que haya más de 6 pisos. En este primer bloque. De hecho, pensaba que era más corto para empezar. Porque cuanto más profundo, más bloques van a ser. Más grandes. ¡Ah, Joker! Casi se me olvida. En momentos a veces... A veces hay obstáculos que bloquean el camino. En esos puntos los muros son muy débiles. No creo que me cueste atravesarlos. Ya he encontrado varios de esos. Si es el mundo cuando estamos explorando, trata de romperlo. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho varias veces, además. Pero avísanos. No rompas antes de que nos abrochemos el cinturón. Sabes que no tengo carnet de conducir. ¿Por qué motivo no llevas el cinturón puesto en todo momento? Si se puede saber. Porque a esas alturas ya es cosa tuya, no mía, ¿sabes? Creo que ya el problema es más tuyo que mío. Y sigue sin aparecer José. José aparece cuando estamos en la estación para decir... ¡Ey, estoy en este piso haciendo el mamarracho! Ven a darme cositas. Voy a enfrentarme a este enemigo. Porque estamos después de una sala de espera. A lo mejor han cambiado los enemigos. Y a lo mejor tiene pinta de que sí. Eléctricos. No tengo a esta persona. El problema es que tiene nivel 8. Es muy probable que lo mate sin querer. ¿Pero vamos a dispararle? No. No quiero hacer marají, por si acaso les bajo demasiada vida y los mato con el rayo. Quiero que no se mueran para capturar. Quiero capturar a la gente que pueda. O hacerles unas flechas brillantes, claro. Lo primero que... Macío. Perfecto. Ah, y creo que me han... Y me ha costado menos PE porque tenía maestría con la persona o algo. No puedo capturarlos porque se mueren. Eso es un problema. Imaginaos si me cojo a Kaguya. Y les hago las flechas, vamos. No quedan ni los restos. Hablando de paredes débiles. Ah, esperaba un sello. Hay un tesoro, pero él tiene ganzúa. Así que hasta luego. No pienso gastar esta ganzúa. En uno de los últimos pisos, que la recompensa pudiera ser buena, a lo mejor. Hemos encontrado un andén, sí. Pero hay un problema, no he explorado todo. Y aquí podría haber escondido otro sello. No hay misión. Pero si es un piso nuevo que no he visitado, sí que intentaré recorrerlo entero. Para no quedarme con la duda. Vale, ahí no se puede ir. ¿Tienes probar el nuevo drink que salió? Es bastante bueno. No importa que sean nuevas o viejas. Lo que importa es que den SP, maldita sea. No sabéis de lo que habláis. Los refrescos solamente importan una cosa. Ah, mira, Incubus. De pira el fuego, Incubus. No esperaba matar a Incubus, pero vale. La gente se muere demasiado. Nivel 5. Sí, ya, es que es el primer bloque. Son enemigos inconsecuentes. Si veis alguna pared rota, decirlo. Porque a veces se me pasan. Pero no había nada. Venir para acá ha sido inútil. Tenemos que habernos ido. Bueno. O sea. De hecho. No. Iba a decir. Puedo teletransportarme a la zona inferior, pero si lo hago no cojo el sello. Y eso es malo. Claro que nada me impide hacer esto. Ir a la zona inferior y volver a subir. Cuidado, la siguiente zona tiene un aire diferente. ¿Qué es esto? No, deberíamos centrarnos en lo que tenemos delante. Ya siento la presencia del objetivo. Peinemos bien toda la zona. Hay objetivo en esta zona. Perfecto. Pero en la zona anterior me he dejado el sello, así que voy a por él. Y a ver si con un poco de suerte... A lo mejor puedo intentar una cosa. Ah, y por cierto. Farmear flores es súper fácil. Porque tú te quedas así entre zonas. Y uy. Mira. Florecitas gratis. Por cierto. ¿Qué clase de piso es este? Todo recto. No había visto ninguno así. Nunca. Ah. Qué interesante. Esta clase de pisos es nuevo. Pero te puedes... Poner a... Bajar y subir escaleras con un mamarracho. Estás cambiando zonas. Así que la muerte no aparece. O la aparca. Y puedes farmear flores u objetos o lo que sea. Eso sí. Es aburrido un rato. Pero bueno. Como poderse se puede. Y creo que de todas formas... Aquí está el objetivo. No va a haber más sellos ocultos. Porque tenemos... No. 6 de 8. Puede haber un sello oculto más a lo mejor. El gato ha dicho que la siguiente zona es especial. Así que será el final de bloque. Puede que a lo mejor haya un sello escondido más que no he visto. Sin embargo, en los finales de bloque creo que también hay sello. A lo mejor no quedan más sellos ocultos. Puedo sentir un adjetivo adelante. ¿Quieres entrar? Gato, deja de preguntarme lo mismo que ya sabes la respuesta. ¡Ahí está! ¡Esa es Ryoko Aino! Desperdaremos un corazón por el bien de todos los gatos de Jongen. Ah, la loca de los gatos. Siempre hay alguna. Tenéis casi toda la vida. No merece la pena ni que os cure. ¡Hey! Ryoko Aino, ¿vas a dejar de que se vayan todos los gatos de Jongen? Hemos traído al gato. No sé si eso es buena idea. ¡No! Sin mi bola de nieve el resto de gatitos dejarán de estar sanos y salvos. ¡Sin mí! No sin mi bola de nieve. ¡Sin mi bola de nieve el resto de gatitos dejarán de estar sanos y salvos! ¡El resto de gatitos! Oye, ¿de qué estás hablando? ¡Bola de nieve! Ven aquí, gatito. Tú también sabía que tenemos que no haber traído al gato. Aunque el gato es la furgoneta. Siempre viene. Ah, necomata. Claro, tiene sentido. No puedo capturarte porque creo que no te tengo. Yo protegeré a las bolas de nieve. No dejaré que nadie se intrometa. Eh, yo tampoco. Así que... Nucelar. Por probar elementos que la gente no tenga. Débil al gato. Interesante. Qué irónico. Para, por favor. Si desaparezco nadie protegerá las bolas de nieve. Ah. Joker, parece que hasta le ocurre algo. Tal vez deberíamos hablar con ellos. ¿Ellos? ¿Cómo que ellos? ¿Con los gatos? Vale, esto es lo que sabemos sobre ella. Llama bolas de nieve a los gatos que han secuestrado. Los gatos secuestrados están estresados. Normal, les han secuestrado. Esto es nuevo. Y los dueños de las mascotas se están dando por vencidos. Oh, no. Bueno. Vamos a matar a un inocente. Bueno, inocente. Usa información obtenida para despertar el corazón del objetivo. Responde correctamente. ¿Qué quieres proteger las bolas de nieve? De protegerlas. Es mi deber. Mi deber. Va a ser culpa vuestra. Yo no quiero saber nada. Ríndete. Tranquilízate. Está un poco descarriada. No sé yo si tranquilizarse se va a tranquilizar mucho porque se lo digamos, pero... Tranquilízate. Loca. Loca. Estoy tranquila. Claro que estoy tranquila. No negociamos con terroristas. Tengo que calmarme por las bolas de nieve. ¿Por qué le llamas bolas de nieve? ¿Qué son las bolas de nieve? Qué raro. ¿Todos los gatos son bolas de nieve? Las bolas de nieve son bolas de nieve. Está loca. Hay que matarla. Hay muchas bolas de nieve. ¿Son los gatos que has secuestrado? Ahí. Son muy bolas de nieve y muchas bolas de nieve. Hay muchas bolas de nieve. Sí, son todos bolas de nieve. Tengo que protegerlos. Mientras yo proteja las bolas de nieve serán felices. Está un poco allá. No sé si... Así no son tan felices. Los gatos están estresados. No pareces feliz. A ver, que los gatos estén estresados es una frase que literalmente me ha dicho el gato tal cual literalmente. O ha sido ella. ¿No pareces feliz? O así no están felices. Están diciendo por ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Así no están felices. Bueno, eso es. Pero sí. Odio el modo automático. ¿Por qué está en modo automático? Ni siquiera puedo leer lo que me he saltado. Entonces la bola de nieve verdadera ya no está. Me he saltado varias frases porque la mierda está hasta en automático. Va todo controlado. Está bastante tranquila para hablar. Está tranquila. Está de qué tranquila. ¿Y por qué no puedo ver lo que has dicho antes? Vamos, Joker. Los gatos quieren irse a casa. Bola de nieve no está. Bola de nieve ya no está. Tienes razón. Quería matarla. Daba experiencia. Calwin. Bueno, me ha dado dinero y experiencia de todas formas. Es el monóculo que nos da clase. Y se deja convencer la gente. Resistir, Mareo. Ah, vale. Esta persona está subida al máximo. Ya puedo sacrificarla a los dioses. Qué conversación más rara. Pues sí. Aún así no sé si se podía fastidiar mucho, ¿sabes? Esa conversación. ¿Qué quieres que te diga? Las opciones sean bastante parecidas entre ellas. No está la conversación de antes. Bueno. Me encontré un gatito blanco y me lo llevé a casa, pero salió cuando no estaba mirando y de pronto vi cómo lo atropellaban. ¡Hala! Se llegó conduciendo incluso después de atropellar al gatito. La culpa es de los adultos, seguramente. Desde entonces lo veo en cada gato. Siempre pienso que en esta ocasión debo protegerlo. Te ha causado mucho sufrimiento. No, la gente que sufre de verdad son los dueños y sus gatos. Pues sí, un poco sí. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Te haces a cuenta de tu error. No vuelvas a hacer nada parecido y ya está. ¿Y los gatos sabrán volver con sus auténticos dueños si los sueltas o tendrás que ir dueño a dueño? Sí, gracias, gatito. Tengo un montón de comida de gato en casa. Pásate cuando quieras. ¡Que no soy un gato! Pero bueno, pinta bien. ¿A ti te gusta la comida de gato? De hecho, ¿te damos de comer? Yo asumía que comías curry. Como nosotros. Gracias. A lo mejor te has cansado ya del curry, que también es posible. Broche de gato. A que se lo equipo a Morgana solo por joder. Dime qué estadísticas da. Ha ido bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Siguir explorando? ¿Cuántos adjetivos quedan? Uno. Sí, por favor. Insignia de segundo oficial. ¿Por qué te he puesto esto? ¿Y qué hacía? Ah, más vida. Aún así te mueres. El broche de gato... Te da su cucaja. No es una cosa que realmente necesitemos. Sin embargo... Chúpate esa. Eres un gato, aceptalo. Tengo 155 florecitas. A lo mejor luego se lo cambio. Pero por ahora, que se aguante. El objetivo está en la siguiente zona. Echamos un vistazo a esa zona. Sí, lo que tú digas. ¿Tengo el sello? No tengo el sello. ¿He encontrado la salida? No he encontrado la salida. Y ese tío me está mirando con ojos golosos. Vamos a buscar por aquí. Por ejemplo. Ah, aquí está la salida. Ahora... Voy a coger el sello ya. Pero voy a seguir explorando el piso por si acaso hubiera algo secreto o algo interesante. Siete de ocho. Mínimo sabemos que hay un piso más. Así que creo que los sellos están. Sin embargo, podríamos tener más flores y objetos que vender. Aunque como ya digo, he farmeado bastante por mi cuenta y otra cosa no, porque nivel tampoco mucho. Pero objetos tengo. Paso. No has visto nada. No has visto nada de nada. ¡Hombre! Más regentes porque nos hacen falta. Estáis en medio. Bueno, gato, sabes lo que toca, ¿no? Que no funcione. Eso es lo que toca. Creo que ha conseguido más veces derribar a regentes. Anne, atacando normal que tú con el ataque que supuestamente tiene más crítico. Yo eso lo digo. Me faltan dos niveles para poder hacer la fusión con el regente. Con la mitama. Y eso me mola. Son cosas que necesito. Y además puedo poner map SEO, que me parece que no tengo SEO con nadie. O sea, ataques. Quiero decir psiónicos, por X compro. Vamos, psicológicos, psicodélicos. De el elemento ese, vamos. Que supuestamente es como ataque mental, pero vamos, es psicodélico. Ir a zona inferior porque ya está todo recorrido. Y esto es profundidad. O sea, es el final. Ah, ahí está la sombra de esa tal... Shimizu. Y está el sello. Tiene pinta de ser muy sádica. Ah, esta es la que le va al sado. Dice que tiene un esclavo y por lo visto no para darle órdenes, ¿no? De cierto modo lo trata como... Si no fuera una persona, no me gustaría que me hiciesen eso. Vamos a hablar con ella. Sí, pero antes el sello, por favor. Gracias. Tengo 10 sellos. Pero son dos niveles de experiencia, siempre que no suba el requisito, claro. Necesitamos ver al José de las narices, hace tiempo que no lo veo. Cuando yo farmeé sí que salió un par de veces por ahí. Esta es la dominatrix, sí. Podríamos estar un poco más curados. No mucho más, pero ¿por qué no? El gato tiene poco SP, pero tampoco creo que sea un desafío muy grande. Es alta, ¿no? O sea, que sois los desgraciados que publicasteis ese aviso en internet. ¿Creéis que merezco esto? Es alta de cojones, ¿no? Lo estoy flipando. Es por lo que convertiste a ese chico en tu esclavo. También es que cuando andamos, sobre todo Ryuji, vamos un poco agazapaos. Nos va a salir chepa. Convertiste a ese chico en tu esclavo. Aquí no permitimos esas cosas. Es lo que él quiere. Me venera a mí más que cualquier dios. No sé por dónde empezar a explicarte que te equivocas. Le pego y le hago daño. Sabe que nuestra muestra... Que es una muestra de nuestro amor y amistad. Él es feliz. ¿Qué te lo has creído? Ah, mierda. Es Chie, ¿a que sí? La voz es la de Chie. Casi seguro. Y esto ya ocurrió en el original. Esta parte sí que estaba. Soy guapa y saco buenas notas. Estoy en mi derecho de dar órdenes. Empezaré dándolas a vosotros, cerdos. Lamedme los zapatos plebeyos. ¡Ah, Dios! Esa persona está bastante interesante a este nivel del juego. Si solamente la pudiera capturar. Nunca lo dejaré escapar. Me pertenece Ferry siendo mi esclavo. Si no te digo yo que no. Pero vamos, que guardéis las cosas para vosotros mismos. Si no me meto yo con las aficiones de nadie. Pero que se quede de forma privada. Probamos elementos, pero... Es muy probable que no tenga debilidades. Salvo que sí tiene debilidades. La sombra de Chie también era dominatrix. Pues eso es verdad. Por lo menos al principio. Pues Agi, pues Agi. No veo por qué no hacerlo. Pero en estos pisos todo el mundo le afecta a Agi, por Dios. Era una dominatrix, pero también era una banana. Así que supongo que se compensaba. La parte de dominatrix por la parte del potasio. Oye, ¿y de Cio qué opinas? Ni fu ni fa, ¿vale? ¿Y Pui-ji? Oh, Dios mío. Por una vez que funciona... ¡Ok! Sigamos abusando de ella. En cierto modo le gusta. Que le gusta más dar que recibir, pero bueno. ¡Hala! ¡Paliza! Supuestamente es un semijefe. Además, los semijefes que están al final de... Al final de un bloque... Que siempre hay alguna misión al final de un bloque... Suelen ser más complicados... Pero... No... Ya digo, es el primer bloque. Técnicamente el segundo. Pero... Hagamos un Ryuji. No sabemos contar. Nivel 21. Solamente me falta un nivel. Eso me mola. 1.600 de experiencia. Y ahora hagamos el tercer bloque por completo. ¡No, no, no, no! No quiero perderlo. Es mío y solo mío, ¿verdad? Has encogido. Te juro que antes eras más alta. ¡No! Si sigues así te odiará. ¿Por qué no se lo preguntas a él? Dentro de un nivel podemos fusionar. No puedo esperar. Me encanta fusionar. Y perder media hora fusionando. ¿Por qué no se lo preguntas a él? Tengo miedo. No quiero preguntarle. Pero pegarle es sí. ¿Por qué empezaste a tratarlo así? Él lo aguantaba todo. Así que llegué a la conclusión de que podía hacer lo que quisiera. De hecho, yo quería que fuéramos algo más que amigos. ¿Habéis pasado al sado, pero todavía no a más que amigos? ¿Algo más que amigos? ¿Querías que fuera tu novio? Sí, me encapriché de él, pero me volví tan posesiva que mis sentimientos se descontrolaron. Ten cuidado, no empeores la situación aún más. Ah, el tesoro se ha dejado de ver. ¿Hemos sacado alguna conclusión de esto? ¿Hemos llegado a algún...? ¡Oh! Oh, Dios mío, claro. Sí. Es un arma para Andominatrix, porque por supuesto que tenía que ser un látigo. ¡Hala! Pues And, tienes nuevo arma. En cuanto te lo equipe. Esta vez no te has dicho la frase de... ¡Uy, es nuevo! Quiero ponérmelo, ¿eh? Es bastante bueno, la verdad. Espadalático pegable con puas. ¡Ah, disfrútalo! Pero no demasiado. Siguiente bloque. ¡Toma, lo hemos conseguido! A ver si aparece el chiquillo de los huevos. Literal. Cabeza de huevo. Eso es porque ahora creen nosotros más gente, ¿no? No mucha más, pero más gente. Tiene que ser eso. ¡Venga, vamos para adentro! Y este bloque... Aunque no tenemos ninguna misión en este bloque, porque hemos hecho las cuatro misiones... Técnicamente, esta tía era una misión. Vamos a... Hacerlo entero. Ya que estoy, pues farmeamos un poquito. Igualmente. Puede que no me enfrente a demasiados enemigos. Tampoco el nivel me hace falta para gran cosa. Pero bloque nuevo, diseño nuevo. Y enemigos nuevos, que eso es lo más importante. Y más calimero, supongo. Tampoco la polución aquí abajo está regular, ¿eh? Esto no es diferente a como era antes. Diría que a partir de aquí entramos en una zona nueva. Empiezo a entender cómo funciona. Sí, es asombroso encontrar un sistema de metro aquí abajo. Ah, y no, a música. Tierra llamando a Yusuke. Ha sido siempre igual. 163 florecitas. Y ahí no aparece el calimero... De los huevos. Por cierto. La sala anterior técnicamente es sala segura. Una vez que hemos derrotado al jefe, me parece. Creo que puedo cambiar de equipo. Creo. Y si no... No importa. Porque puedo teletransportarme al primer piso donde sí que puedo cambiar de equipo. Así que no pasa nada. Vale, ahora es cuando digo de meter a Yusuke de nuevo. ¿A quién queréis que sustituya? El gato, el gato, el gato... O sea, el gato se queda afuera. Yusuke por el gato. Adiós, gato. Trajes... Se pueden quedar un rato más. Los hemos llevado solamente dos pisos. Magnífico. Oh, Dios mío. Claro, tienes... Yusuke no sé si lo habíamos llegado a ver con el traje, pero tiene la bufanda esta... No sé cómo se llama el nombre de eso. Como de... Sí. Que hace así... El estilo que tiene, vamos. Que no es como una... Que no es una corbata realmente. Es... Distinto. Pero vamos. Básicamente una corbata, pero no lo es. Es otra cosa. Lo que pasa es que he cambiado la estructura del piso y ahora está más retorcido, pero bueno. Ahora, puede o puede que no, que en algún piso entre y salga del piso, de la anterior al siguiente, de la anterior al siguiente, para ver si aparece el chiquillo de una maldita vez. Porque tengo muchas cosas que invertir con él. Aquí no hay nadie. Bueno, espérate un momento. Sí que deberíamos luchar contra ese enemigo, ¿verdad? Para ver a ver qué enemigos son. Aunque es posible que sean algunos del piso anterior todavía. O puede que no. Ventajas que no sé ni cuál son. No hemos matado a ninguno de estos. ¿Nunca? Me salió para fusionar, pero no recuerdo sus debilidades. Pero probemos. Eso no es. ¡Eh! Sí que tengo psi. Pensaba que no tenía map, sí. No les afecta. ¡Hostia, qué opción! Doscientos y pico, pero ¿con qué persona le he atacado yo? Es bufu. Vale, ya sabemos que es bufu. Lástima que demasiado tarde para... Hablar con ellas. O puede que sí. Oye tú. Dame tu poder y eso. Es este movimiento, entonces creo que yo hablaré primero. Luego decidiré si te ayudo. No estás en posición de exigir mucho. Así que eres estudiante, ¿no? ¿Te parece bien perder el tiempo de esta forma? A ver, no es mi primera opción. Vengo a Mementos un poco obligado. Oye, ¿por qué no estás en clase? Porque es por la tarde. Es después de clase. Es tímida. Y el gato ha dicho, intenta calmarla, pero del gato no me fío. Después de clase, no me apetece ir o ya he terminado el instituto. Soy un padre, como con la Kawakami, que definitivamente coló. Es por la tarde, tío. Eh, regular. Los profesores y tus padres aprueban tu conducta. Qué bajo hemos caído. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esto en mis tiempos no pasaba. Los profesores... Una me deja hacer pellas. Los otros son padres de comer aparte. Una de ellas se pone maquillaje hasta debajo de las pestañas. Y mis padres pasan de nosotros, pero mucho además y muy fuerte. Oye, tú dicen que soy joven, pero he vivido muchos más años que tú, chaval. No pareces joven, la verdad. Ya sabes lo que dicen. Hay que respetar a los mayores. ¿Nadie te ha enseñado eso? Alguien ya lo ha hecho. No me importa. No quiero crecer. Es una persona tímida. Ninguna de estas tres cosas es tímida. De hecho, las frases que me ha dicho tampoco parecían muy tímidas. Pero bueno. Alguien ya lo ha hecho. No me importa. No quiero crecer. Somos Peter Pan. No quiero crecer. Pero nada... Oye, no cambies de tema. No he cambiado de tema. Si tienes tiempo para algo así, es que ha apajado la guardia. Ah, Dios. Ah, no. Pensaba que además se había vuelto violeta de estas... Bonito ataque. Me temo que no lo vamos a poder capturar. Pero no ha sido culpa mía. No tenéis pruebas de ello. Esta pared definitivamente es de verdad. Ey... ¿Ves? Sellos secretos. Hay diez en este bloque de... ¿Cómo has dicho que se llama? Mierda, no me he fijado. Bueno. En el bloque este de tartarus barra mementos. Tienen todos un nombre algún así extraño. Pero nunca me acuerdo de ellos. Así que tampoco importa demasiado. Y más flores. 179. Voy a poder comprar cosas bonitas. La próxima vez que aparezca el chiquillo. Si quiere aparecer algún día de estos. Avalor el reanimante. Probablemente no lo uses jamás. Y... Tengo sam ennegrecido. Esa armadura puede que sea mejor que lo que tengo. No lo sé. Pero seguro que se vende también. Este bloque de todas formas debería ser similar al palacio de Madarame, posiblemente. Sin embargo el regente sigue siendo un regente normalito. Esto ya lo he vivido. Pero bueno. Sigue siendo experiencia y dinero. Han salido en mementos. Así. De hecho salió un piso especial que estaba súper a oscuras. Y había como 5 regentes por ahí dando vueltas. O sea que regentes no me van a faltar. Y me dan 6.000 yenes cada uno más o menos. O sea que... Tenemos que estar bastante montados en el dólar. O en el yen. Veamos nuevos enemigos. Aunque a lo mejor no me enfrento a demasiada gente. Porque las próximas misiones que me van a dar van a ser en este bloque de pisos. Así que voy a tener que volver aquí de todas formas. Pero hay personas que puede o puede que no, no tenga. Estos los tenía todos. Pero bueno. Fuego... Disparo... Refleja el fuego. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 34. No pasa nada. Y a Mokoi es viento, ¿eh? Sí, perfecto. No tengo Garu solamente por no gastar un ma que es más PE, pero bueno. Todos muertos, buen trabajo. Maravilloso. Maravilloso. Un segundo, vale. Por aquí no hay nada, pero quiero completar el minimapa para luego no pensar que he dejado sitios sin recorrer. ¿Qué más tenemos? Ya se empiezan a repetir las personas. Seguramente no me enfrente contra demasiados. Hielo y viento, ¿eh? Resiste balas, por lo menos desbloqueo cosas. Necesitamos capturar a ese tío. Tengo que hacer hielo, pero primero debería librarme de los pequeños. Ah, reflejas viento. Pues casi mejor. Porque así, aunque yo pierda un poco de vida, no pierdes tu vida y necesito capturarte. Bueno, necesito. Me gustaría. Si no hay más remedio. Vale. Segundo intento. Ese es tu movimiento, entonces creo que yo hablaré primero y luego decidir si te ayudo. Pobrecita, parece aterrorizada. ¿Tú le has visto la cara, tío? Gato, como se nota que no estás participando en las peleas. Estás a lo tuyo, ¿eh? Así que eres estudiante o no, te parece muy bien perder el tiempo de esta forma. Oye, ¿por qué no estás en clase? Esto ya lo he vivido. La primera... Sigue siendo tímida la persona. La primera debería ser gotas de agua. No me apetece ir o ya he terminado el instituto. De todas formas, que la primera sea buena o sea mala, la verdad es que no importa. Ya he terminado el instituto. Esto también es regular. Esto no debe estar en el trabajo, tus compañeros no te llaman robasalarios. No, pero estamos en ello. Estoy negociando con el político. ¿Cómo duele? Oye, si tienes alguna medicina, deme un poco, un analgésico. ¿Cómo te lo vas a tomar? No tienes boca. ¿Estás bien? Tengo antiácidos. Eso no va a cambiar nada. A lo mejor puede ser que alguna conversación no tenga opción buena, pero como es la primera conversación, ¿no importa? La verdad es que no lo sé. ¿Estás bien? Menos mal. ¿Muestras compasión con un tío contra el que acabas de luchar? Me gusta esa forma de pensar. Eh, no lo puedo creer. Ya me acuerdo. Este sitio no es para sombras como yo. Yo antes vivía en el mar de las almas humanas. Esto es un mar de almas humanas. Es Mementos barra la Tartarus. A partir de ahora llámame Hipondatara. Así a secas. Así a secas es un nombre compuesto desgraciado. No es tan fácil. Hipondatara. A lo mejor te llamo otra cosa, porque paso de llamarte así. Es muy largo. Te llamaré Pepe. Ya que el otro se llama José, tú Pepe. Es más fácil. Corto. Bien, voy a coger el sello, pero no sé si he recorrido todo el piso entero. Tengo doce sellos. Esos son dos niveles mínimo de experiencia. Y eso me interesa. Oh, Dios. Este piso era enano. Pues continuamos. 191 florecitas. Por cierto. Otro piso oscuro. Aquí hay muchos regentes. Pues esto, ¿cuántas zonas hay en esta planta? Si el anterior eran ocho... ¿Eran siete? Pues eran ocho. O nueve. O nueve. La planta anterior tenía siete, pero la de antes solo dos, ¿no? Supongo que va cambiando dependiendo de la localización. Pues va a ser chungo saber cuánto nos falta para peinar cada planta, ¿no? Oh, sí. Ah, sí. No sabemos cuántas zonas hay por planta hasta que lleguemos hasta el final. Pero teniendo en cuenta las sombras que puedo sentir... Esta planta es más grande que la anterior. A ver, a nueve. Va aumentando progresivamente. Ahora, estamos en una zona de estas misteriosas. No se ve una mierda. Lo que bueno es que hay poquitas sombras. Y puedo guiarme por los objetos. Una vez que coja los objetos... No veo un pijo, pero... Iremos dando vueltas de forma aleatoria. Vale. Ya os tengo a todos vosotros, así que debéis morir. Un momento, ¿no reflejaba fuego? No, gracias a Dios. Viento y hielo. Viento y hielo. Primero hielo. Ni siquiera me voy a molestar en hacer ma. Es tontería. La otra está muerta. Con un delicioso Magaru. Ah, te afecta a Frey porque es técnico. Qué interesante. Pero Magaru. Vale, nota mental. Tengo que dejar de hacer eso. A lo mejor se le hubiera pedido el poder. Hubiera mejorado a la persona que tengo dentro mío. Hubiera sido útil. Pero experiencia es experiencia. Las alas oscuras hay regentes hasta debajo de las piedras. Y también puede pasar esto. Estamos gastando los P.E. Y no sé qué opino de ello. Sobre todo cuando no he podido cambiar mis flores por objetos que me recuperan P.E. Todavía. Necesito a ese estúpido Jose. Necesito al chiquillo para que me venda cosas en el mercado negro. Tengo muchas flores. Muchísimas flores. Y lo quiero cambiar por delicioso P.E. para mí. Porque voy a tener que empezar a gastarlo. De hecho, el protagonista no le vendría mal ya. Tenemos... Una hamburguesa que no sé dónde conseguí. Pero la gota espiritual es lo que me regalaba. Lo que le compré al chiquillo. Así que gastaré gotas espirituales. Y algo lo puedo comprar más. Y ya está. Y una para Anne. Y arreglaos. Luego ya beberé refrescos. De todas formas, como en las mazmorras. No ha habido mucho problema. Este va a ser el momento. ¡Uh! Amarillo. De gastar estos objetos de P.E. Tengo el inventario de personas llenos, me parece. Pero esta no la tengo. Hay interrogaciones. ¿Qué opinabas del fuego? Te sirve. Me gustaría capturar a este. Es inmune a físico. Eso es muy bueno. Muy, muy bueno. El problema es que voy a tener que sacrificar a alguna persona. Me parece que no tengo hueco. ¿Y si sacrifico al regente? Hay como 100.000 más. En este piso particular. Pero no, porque lo tengo que capturar eventualmente. Y el regente no sé si se queda registrado. Supongo que sí. El regente se tiene que quedar registrado en el compendio. A lo mejor me libro del regente. Eh, hablemos. Ah, estaba el chat puesto todavía. Mierda. Tampoco hay minimapa en las zonas oscuras. Así que da igual. Tampoco hay mucho que ver. Concédeme tu poder. Bueno, concédeme tu poder. Pero muéstrame el dinero ya que estamos. Solo porque me tienes de rodilla. No significa que hayas ganado. Aún puedo pelear. Tío, tienes nivel 18. No me vaciles. Puedo capturarte. No me jodas. Que tengo más nivel que tú. Un poco de respeto. A lo mejor cuando tenga un poco menos de vida puede intentar ser capturado. Por ahora es demasiado pronto. Ya que es... Qué bonito, qué interesante y qué técnico. Voy a reducirle el ataque. No quiero quitarle más vida por si acaso. Le afecta la furia y él refleja ataques físicos. Por eso lo hace. No te mueras, no te mueras y habla conmigo. Y ahora qué opinas, chaval. Eso está mejor. Ese es tu movimiento, entonces te... Creo que yo hablaré primero. Luego decidiré si te ayudo. Ese está muy enfadada. No vas a soltar... No vayas a soltar ninguna ocurrencia. Pues lo llevamos mal. Nunca se sabe si alguien que conoces te puede estar viendo. ¿Tú conoces a... A esta... A la... Makoto, ¿verdad? La más reputación se propaga como la pólvora. Yo me... Dejaría de tonterías. Total, ¿para qué? Pues sí. Me da igual. No se me ocurre otra forma. Es irritable. No digamos tonterías. Ahora, eso es complicado. Pero intentarlo. Hacerlo lo mejor que podáis. Sí a todo. Oh, perfecto. Hay cosas que no ves hasta que alguien te las señala. Deberías agradecérmelo. Esa postura en la que estás tiene que ser súper incómoda. Bueno, el momento final me ha pillado por sorpresa. Puestos a morir, preferiría hacerlo a manos de una dama atractiva y con clase. Hombre, tenemos a Anne. Es atractiva. Con clase... Un poco menos, la verdad. Lo siento. No se puede ser tan quisquilloso. Lo mismo da. Makoto, o sea, Makoto. Anne está de buen ver, pero ahora... Es un poco vasta. Refinada, no mucho. Es un diamante en bruto, si quisieras. Pero... Un poco demasiado en bruto. Lo siento. Únete a mi hijo. Oye, que te disculpes. No cambia como me siento. Te doy esto, pero olvídate de mí. No, no me quiero olvidar de mí. Quiero luchar contra ti. Vamos, ya está todo arreglado. No, ni siquiera me he fijado en qué me ha dado. No te vayas. Vuelve. Te quiero. Dame un besico. Esa persona es muy buena. Ahora, tenemos un problema de espacio de personas. Si no la consigo capturar antes de conseguir quitarme el espacio... Correcto. Detrás del chat el minimapa es esto. Es la nada. No hay nada. Pero he encontrado el siguiente piso. Me gustaría volver a luchar contra ella. Imagino que volverá a aparecer. Pero no tenemos hueco, ¿a que no? Agación se puede ir a tomar por culo fácilmente. O sea... Creo que no pasa nada si sacrifico a este mamarracho. Lo tenía porque es del carro. Por Ryuji. Pero nada más. Ahora, voy a seguir explorando este piso. Podría haber más cositas. Ahora no las veo. Pero podría. Esto... ¿Dónde estoy? Esto no parece una pared falsa. ¿Qué hace aquí una pared? No será nada. Pero hay más cosas que coger. Así que... Cojamos cosas. Y cofres. Ah, esta es una de esas salas cuadradas. Ya sé dónde estoy. O sea... Ya sé en qué tipo de sala estoy. No sé si hay enemigos, pero... Si veo que creo que he recorrido el piso, puedo volver... Puedo irme a la zona inferior directamente así. He cogido el sello, ¿verdad? ¡Oh, David el gnomo! Tengo fuego. Fuego y disparos, ¿eh? ¡Qué interesante! Ni siquiera hay que cambiar de personaje. No sé cómo Anne es tan rápida. Supuestamente Anne es el personaje... De magia fuerte. No suelen ser los rápidos. Pensaba yo. Más frey, más regentes. Regentes... Todos los que no vimos en las mazmorras están saliendo aquí. Y alguno más de propina. Las salas oscuras están chetas. Y además supuestamente dijeron el otro día que cuando eran días de lluvia puede que salieran más personas raras. Así que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Aún así no son enemigos especialmente duros. ¡Ey! Cosas que coger. No debería de todas formas quedarme en esta sala demasiado tiempo. Es una sala oscura. Y si estoy demasiado tiempo puede aparecer la muerte. La muerte más oscuridad no parece una buena combinación. Sí veo que empiezo a escuchar cadenas pero creo que ya está recorrido. No hay forma de saberlo porque el mapa no me dice nada pero... He vuelto al principio. Perfecto. Creo que está visto. Vamos a seguir para abajo. Cuando aparece la muerte de algún aviso suenan cadenas. Es eso. ¡Por fin! Me cago en tu padre. ¡Vuelve aquí! Tengo 245 flores para darte. Te las voy a meter por el gaznate. En cuanto pueda. Ahora hay que encontrarla de todas formas. En el mapa se ve dónde está. Así que no es un gran problema. Maldito José. Buenas. Quiero ese cofre. De todas formas hoy como me tenía... ¡Ojo joe! ¡Hola caballero! ¿Tú no eres Berith? ¿No he tenido a Berith nunca? ¿Que no me ponen el nombre? ¿Es otra variante de que no es Berith? No recordaba los cuernos y la armadura parece más dorada. Es electricidad, ¿no? Ok. No es Berith. Berith es otro Berith. ¿Le he quitado media vida de una hostia? ¿Qué está pasando aquí? No lo puedo capturar, es demasiado débil. ¿Qué más da? Pero no es Berith, es otro Berith. A lo mejor lo han metido en el royal como variante o algo así. ¿Es el Igor? Ah, puede ser. Puede que sí que estuviera en el original entonces. Chiquillo, no te escondas. Ven aquí que tengo flores que darte. Aunque estoy pensando en recorrer el piso entero para coger más flores todavía y luego hablamos. Ese tío es... Ese es el enemigo. Este es quien yo que necesito. Curémonos un poquito. Pero he vuelto a vengarme. El nuclear me habías dicho, ¿no? Maravilloso. Empecemos por Tarunda, que no me quites tanto, que el impacto doble puede doler. Y ahora, no empieces cabreado. Vamos a negociar. Podemos llegar a un acuerdo. Todavía puedo seguir luchando, anda y que te den. Esto nos lo tenemos que jugar a dejarle con poca vida. Y eso es arriesgado, porque puede que se muera. Toma un Bufu. Y toma un Cío. Y esto, más un Frey, debería dejarlo guay. ¿Le hago un Aji? No sé si yo, si no le ha quitado demasiado. ¡No te mueras, porfa! Gracias. De todas formas, la medida del corazón a veces engaña y no sé si le queda menos o más de lo que parece. ¡Dame tu poder ahora! Pero de todas formas, este ritual hacerlo todas a veces es un poco pesado. Ese es tu movimiento, entonces yo hablo primero y luego ya, si eso, pues te ayudo y si no, pues te jodes. Pero no me des objetos que no los necesito para nada. Mira, chaval, yo... hay una chica esperándome. Sabes por dónde voy, ¿verdad? ¿Por qué no me dejas ir a verla? Pero te acompaño. Necesitarás a alguien que te ayude, ¿no? Es si sigue siendo irritable, no digamos tonterías y eso. ¡Nop! ¿Me lo pensaré? ¿Qué tipo de chica? No, se te ve demasiado interesado, Joker, no vayas por ahí. No sé si es un qué tipo de chica es, en plan, nos interesa para robársela. No sé si es buena idea, pero probemos. ¿Por qué a veces quieres saber eso? ¡Ah, lo entiendo! Tienes problemas con las chicas, ¿no? Es un problema, o sea, un problema es. A lo mejor no el que imaginas, pero es un problema. Antes de morir quería viajar a alguna parte. ¿Y tú qué, muchachos? ¿Qué tipo de viaje quieres hacer? ¿Un crucero de lujo? No quiero ir a ningún sitio. Un viaje al infierno. Respuesta buena, buena. ¿Un crucero de lujo? Pero claro, es irritable. A lo mejor el juego dice ¡Oh, tiene demasiadas ambiciones! O alguna tontería. Pero probemos. ¿Un crucero? Normal. Es que es un poco al azar estas cosas. Hay tanto que me gustaría lanzar al fondo del océano en este mundo en el que vivimos. Y ese es el problema. Los plásticos, que luego están las ballenas que se mueren. Y los peces. Me gusta esa forma de pensar. Efectivamente, matar peces. ¡Eh! No lo puedo creer, ya me acuerdo. Este sitio no es para sombras como yo. Yo antes vivía en el mar de las almas humanas. A partir de ahora llámame Shikyoji. Esta es tacheta y me mola. Personas muy físicas. Es muy bueno. Más violencia es más mejor. Y no cuesta ese pez. No puedes llevar más. Ya lo sé que no puedo. No te preocupes. Además es del carro. ¡Ja! Agación. ¡A tu puta casa! Pero vamos. Como si nunca te hubiera conocido. Maravilloso. Toda salida a pedir de Milhouse. ¿A que sí, chiquillo? Voy a coger unas cuantas flores y ahora vengo. Este piso lo recorro entero. De hecho, el sello lo puedo coger también. Más sellos es más mejor. Y tenemos 14. Esto tiene que dar premio. A ver, a ver, a ver... Ups. Luego voy por ahí. ¡Ajajá! Ah, esperaba que fuera otro sello. Qué lástima. Chengosa me ha ennegrecido otros dos. Los estamos coleccionando. Menos mal que los puedo vender. Tú. Habla conmigo. Esta persona... Ahí. Esta persona la llevé bastante tiempo. Es muy probable. Es muy buena. Me gusta esa persona. Personas que no te afectan nada. Los ataques físicos y de disparo. A la mitad de las personas se quedan así mirando. Pues y ahora, ¿qué hago? No puedo hacerle nada porque mis ataques son principalmente físicos. Claro que es su punto débil. Es un Jack Frost, joder. Ahora, no me gustaría pegarle. Viento, hielo y fuego. Empecemos por fuego. Me duele más a mí que a ti esto, Jack Frost. No me mires. Era hielo y no me acuerdo qué más. Viento. Hagámoslo así. Paso de gastar más de lo necesario. Paso de gastar más de lo necesario. Ah, me temo que el viento es múltiple objetivo. Ea. Tenías que morir de todas formas, no por lesión mía. Pero bueno. La parte buena es que en cuanto avancemos al siguiente bloque ya no habrá más Jack Frost. Podremos matar a los enemigos con ningún tipo de rencor. Pero son adorables y me duele pegarles. Han respawneado a los enemigos. ¡Joder! Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¡Nadie te digo! Le he pasado por al lado de un enemigo sin querer, ahí corriendo como los locos. Vale, 278. ¡No! Pongas la alarma. ¡Ah! ¿Tú otra vez? ¿Qué te afectaba? Electricidad y viento. Pues... ¡Piu, piu, 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 piu! Vale, como el culo. No importa. Oh no, le han subido el ataque. Si no llega a atacar, no tiene importancia. Tengo las dos. Pero dejemos que participe también el tonto de... De Ryuji, por Dios. Que yo gasto mucho. Y Ryuji no ha gastado nada, yo creo, todavía. No mueves un musculo. Es un jinete alegre. Es de nivel 16. Podría conseguir esta persona. Ahora tengo que librarme de otra persona. Ahí está el problema. Pero... Oye, he subido a nivel 22, porque eso es una fusión que puedo hacer. Vamos a hablar con el jinete. Es alegre. Ese es tu movimiento, entonces creo que yo hablaré primero. Luego decirle si te ayudo. Vaya, no niña, una sombra alegre. Pues sea alegre tú también. Tengo que decir que has sido un anfitrión muy desconsiderado. Debería ser más hospitalario. Podrías al menos... Mira, está en la guerra así. ¡Hacer la guerra! Podrías al menos prepararte una taza de té o algo así. Sería muy amable por tu parte. Lo siento mucho. Prepárate uno tú. Ser cortés no es lo mío. Lo siento mucho. No es muy alegre. Si solo te centras en tu perspectiva, pronto te encontrarás sin opciones. ¡Cómo duele! Oye, si tienes alguna medicina, dame un poco. Un analgésico. ¿Estás bien? Tengo antiácidos. Eso no va a cambiar nada. Esta respuesta ya nos la hizo una persona que no era alegre. Pensaba que tenía que ver la personalidad con el tipo de preguntas que te hacían, pero no. Tengo antiácidos. Posiblemente sea la de broma y posiblemente sea la que quiera oír. Llegamos a este punto. Acepto lo que sea. ¡Qué coincidencias! ¡Es como me siento yo! ¿Tienes acidez? ¡No me lo puedo creer! ¡Ya me acuerdo! Soy Iberith, pero ligeramente distinto. Este sitio no es para sombras como yo. Yo antes vivía en el mar de las almas humanas. No me cuentes tu vida. A partir de ahora llámame Eligor. Así a secas. Eso por lo menos sí que es un nombre fácil de recordar. Ahora. Tú eres bastante física y ya tengo una mejor que tú. No es una decisión fácil de quién librarse. Podría librarme del regente porque, como ya digo, ya lo tengo registrado. El problema es que me falta nada. Podría librarme de Saki Mitama. Pero el regente va a joder tener que sacarlo de nuevo porque creo que no son personas baratas de sacar, pero bueno. Creo que el regente... Claro, el problema es que Saki Mitama ha subido de nivel y cosas así. Y no está registrado en el compendio esos cambios. Los regentes no pueden subir de nivel. Así que regente. Luego lo sacaré, aunque cueste dinero. He farmeado. Deberíamos tener dinero. Pero el regente al cogerlo, al capturarlo por primera vez se registra. Así que no pasa nada. Vale, este piso está recorrido yo creo. Creo que no me faltan más objetos que coger. Chiquillo. Hablemos. Dios. Me apetece regular luchar contra una sombra azul que ya habremos luchado contra ella. Uy, no has visto nada. ¡Bien hecho! ¡Ah, es verdad! Se ha visto una zona nueva en Mementos, así que he recogido más cosas. Espero haber logrado algo de tu agrado. Estúpido cabeza de huevo. Son bonitas las estrellas que están en tu mente, yo creo. Vale, primero. Quiero cambiar Mementos. Quiero que me dé más experiencia. La que puedas. ¡Uh! Cinco puntos. Los dos primeros puntos, pero el siguiente son siete. Tengo catorce. Uno de cada. Dos objetos y ligeramente más dinero al máximo. No. 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 Estáis en medio. Básicamente, el siguiente ya me cuesta siete. Así que me aprovecho un tres y un uno. Aunque imagino... Son tres, tres, luego cuatro, etc. Vale. Esto es cinco, cinco, luego siete. La experiencia es cara. Y esto será uno, uno, dos... Vale. Cuatro objetos por enemigo. Esto tiene que ser muy cheto eventualmente. Pero una de cada. Y ya está. Y dos de la primera que tengo para dos. Cambia las cosas de cambiar. ¿Y me han dado un logro? ¿Puedes? ¿Y cómo puedes? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Yo creo que se está tirando un farol muy gordo, pero bueno. ¿Qué pijos estás haciendo? Solo mirad. He aprendido todo sobre esto. ¿Ves? La cognición está fluyendo a través de los mementos. Tiene estas cosas que son similares a lo que los humanos llaman los puntos de presión. Así que, si lo hago esto... No te lo crees ni tú. Ahí. Eso debería haber cambiado para ti. Eres muy raro, ¿no? No te creo nada de lo que digas. Espero que nos veamos pronto. No, no, que todavía tengo que dar antes flores. 278 de ellas, por cierto. Oh, ¿tienes cartas en blanco? Nunca las uso. ¿Tienes nuevas cosas? Oh, bastantes cosas nuevas. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer? Estoy un poco en medio de algunas opciones. Carta en blanco que se puede... Esto sirve para copiar técnicas. Te dan técnicas en cartas y puedes copiarlas. Ya lo veremos eventualmente, esta mecánica. Confusión. Confusión. Nada. Nada. Vale, ¿esto qué es? Incienso que refuerza... Incienso, dices. Hay una tienda de incienso en Kichiyoji. Refuerza el corazón. Aumenta las MA de una persona en dos. Disculpa. Aumenta la MA de una persona en dos. Esto es subir estadísticas a las personas. Y esto se utilizará en la tienda, seguramente, del incienso. Incienso de calidad que aligera el paso. Aumenta la agilidad de una persona en dos. Eso es velocidad para atacar yo antes. Eso me gusta. Incienso que tenga buena suerte. Aumenta la suerte de la persona en dos. Con esto te puedes hacer personas de 99 en todo. Eventualmente, a base de farmear como un auténtico desgraciado. Y por alguna persona quiero decir Black Frost, claro. O, ¿cómo se llamaba? Yoshimoto. La persona esa que hacía el ataque de 8 veces. El ataque físico por 8. Que está hiper mega cheto de cojones. La que se puede transmutar. Una pistola que se puede transmutar. Y la túnica que se puede transmutar. Ya tengo dos de esas. ¿Puedo comprar una réplica? Solo tenía una. Bueno. Y de esto comprar. Definitivamente comprar. Ambos. Tienes dos. Come dos. Ahora. Esto es ámbar. Poco a poco me gustaría ir teniendo. ¿Sabes? Creo que voy a comprar el de agilidad. Lo más probable es que no lo sucede inmediato. Yoshisune. Que he dicho Yoshimitsu. ¿Verdad? Ese es el personaje del Tekken. ¿A que sí? Eh. Similar. El rap espiritual también estaría bien. No te voy a decir que no, pero... Por hacer el experimento voy a comprar un ámbar. De agilidad. Me ha gustado. Aunque realmente no suba el ataque, sube la velocidad. Así que... Me sirve. Digamos. Ahora. Ha sido este viaje más caro de lo que esperaba. Hace falta más flores. Muchas más flores. Pero bueno. Continuamos. Ahí estoy. Espero que nos veamos pronto. Sigue siendo muy inquietante, chiquillo. Y no me gusta que le peques a los puntos de presión del universo. No es una cosa que pensara que deberías poder hacer. Zona inferior. Ha gastado los sellos. Sí, sí, sí. He subido experiencia y un poco de lo demás. Y me he quedado con ocho flores de cicas. ¡Oh, mira! Necesito hacer fusiones urgente. Muy urgente. Porque técnicamente puedo conseguir a este también ya. Conozco todas sus habilidades. ¿Lo he llegado a tener? Si, el nivel 20 lo tengo desde hace poco. Al cebolla este le afecta el hielo, ¿no? Entendido. No le afecta casi nada y el rayo. Tenemos que hacer fusiones ayer. Salgamos de aquí rápido. En los puntos de descanso se puede volver al primer piso. Para volver a hacer fusiones. Oye, ¿tú por qué no estás muerto? Requiere una explicación. Gracias. Seguramente lo pudiera capturar. Pero no lo voy a capturar hasta que no pueda hacer fusiones. Porque necesito huecos. Muchos huecos. Ah, bonus de dinero por algún motivo. Ok. Ah, claro. Sí, bonus porque hemos cogido flores y sellos y flores y sellos. Sí, pesca. Los objetos bonus solo por los objetos que cogemos del suelo. Pensaba que iban a ser las recompensas de las peleas, pero no. Mirad. Dos objetos. Voy a subirlo de nivel antes que la experiencia incluso, ¿sabes? Y es lo más barato. Eso da dinero. Esos objetos se venden por dinero. Y algunos sirven para craftear cosas como estos que acabo de conseguir, pero... Muchos de ellos se venden por dinero. Este sello ya sé dónde lo voy a invertir. Pero clarísimamente. La próxima vez que me encuentro con el chiquillo voy a hacer lo de los objetos. Los próximos viajes a momentos van a ser súper fructíferos en plan monetario. Que me den un poco más de dinero las batallas, la verdad es que me da igual. Esos objetos se venden por pasta. Y cuanto más profundo, mejores sean los objetos que podemos conseguir. Vale que la experiencia está muy bien y todo eso, pero cuanto más farme, más objetos y por lo tanto más dinero. Así que... Los objetos se han convertido en mi prioridad de repente. Ah, Jack Frost, ¿por qué me obligas a pegarte? ¿Por qué haces que te haga esto? ¿Por qué he usado Mabufu cuando sé que el otro lo bloquea? O sea, Marahi. Por cierto, tampoco hay mucha gente que le afecte hielo, la verdad. Estamos gastando SP los mismos tontos de siempre. Y me parece mal. No tengamos mucho nivel, pero tenemos los cuartos. Y los cuartos es más importante que el nivel. Eso lo sabe todo el mundo. Se pueden comprar más niveles. Pero no se pueden comprar más cuartos. Tengo que tener nivel 22 casi seguro ya, ¿verdad? Mierda, no tengo nivel 22. No puedo hacer las fusiones que yo quería hacer. Eso es un problema. Aún así, la experiencia la hemos subido. Así que supongo que subiremos dentro de poco. ¡Electricidad! Y viento. Aún así tengo que usar al protagonista. ¿Eso es un crítico? ¡Eso es un crítico! ¡Magnífico! ¡Magnífico! Nos recuperan un poco de SP o de PE cuando hacemos los... Los relevos, es verdad. Eso es buena cosa. De todas formas, enemigos un poco nuevos sería interesante también. El descanso tiene que estar al caer. Encontramos el piso de abajo, pero me gustaría explorar el piso entero. Ahora, luchar contra estos dos ya me apetece menos. Y no hay nadie. Nadie en absoluto. No has visto nada. Podría haber secretos y mentiras. O cofres. Y sin ganzúa. Más checos han de esos ennegrecidos. Por amor de Dios, tengo una colección. Gota espiritual, ¿veis? Ya ha merecido la pena. Y te digo más, zona inferior. Descanso, gracias a Dios. Sin embargo, no tengo nivel. Esto es como la sala de espera. Podríamos descansar un ratito, ¿verdad? Sí. Y cambiar de trajes. Y puede que de personajes. A lo mejor el gato debería volver, ¿sabéis? A la gente le afecta el viento. Ah, antes de nada. Tres sellos. Esos son dos niveles más, yo creo, de objetos. Y cuatro objetos me interesa. Vale. Quiero que vuelva el gato. ¿Quién se va? Yo por mí hacía esto. Y quitaba al líder, pero bueno. ¡Ann! Hombre, hay gente que le afecta el fuego también. Si no hace los ataques Ann, los voy a tener que hacer yo. Vale que ella tiene muy poco PE. Pero voy a usar un objeto que acabo de comprar del chiquillo. Para recuperar 20%. O sea, que algo es algo. Hay muchos enemigos que le sigue afectando el fuego. No tiene mucho sentido quitar a Ann. La verdad es que quitaría a Ryuji o a Yosuke. Pero Ryuji también necesita experiencia. ¿Ann ha subido al 21 antes que los demás? Pensaba que Ann había muerto varias veces. Y por lo tanto no se había llevado experiencia. Pues Ryuji fuera. Aunque necesita nivel, pero casi nadie le afecta el rayo. Yosuke de todas fases que no es muy útil en este piso. A nadie le ha afectado el hielo, yo creo. Casi nadie. Poquita, poquita gente. Y a Ryuji solamente un enemigo, que sepamos. Le afecta el rayo. O sea, que ambos lo tienen un poco regular. El viento sí que ha habido unos cuantos y he tenido que hacerlo yo. Chicos, quiero hablar. ¿Por qué no aparece el diálogo? ¿Hola? A veces aparece, a veces no. Ahora. Usar objetos de curación. Otro kit de aguante que ahora tenemos más. De hecho, aún quedan unos cuantos pisos. Es posible que utilice dos, ¿sabéis? Volvámonos locos. Disfrutadlo, que esto puede que no vuelva a ocurrir nunca. Ahora, ¿algo que decir? ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo vamos? ¿Y no cabría la posibilidad de que diésemos con nuestras propias sombras? Tío, esto ya lo habéis dicho. No me jodáis. Algo nuevo, por lo menos. Encima. Que vengo a hablar con vosotros, no me decís nada importante. Hablemos de trajes. Mientras estos dicen esto. ¿Qué trajes queréis? ¿Cómo estamos? Estoy un poco cansado ahora mismo. No me encuentro muy bien, pero luchar es innecesario. Tú te callas. Es la única vez que tengo posibilidad de decidir cosas, así que os aguantáis todos. ¿Esta es la partida guardada de hoy? Creo que sí. Trajes de Navidad. Oh, interesante. Trajes del 3. Por la música. Por cierto, hay música distinta a las batallas normales. Aquí en Mementos. No sé si cambiará la música. Vale, trajes. Trajes sombra. Los trajes estos extraños... Que no recuerdo el nombre que tenían. Ah, equipo sombra. ¿Sabes que haría falta un botón de aleatorio? Que cada uno fuera con un traje distinto, porque sí. Ah, vamos a hacer el traje del equipo sombra. Hace mucho que no lo vemos. Y no hemos visto el de Yusuke, que sepamos. Vayamos de Mementos a las profundidades del infierno. ¿Yusuke? Oh, no. Llevo un poco ojos de mosca, pero vale. El sello está cogido, eh. Sí. Sí. Voy a hacer una cosa. Como estamos en la sala de descanso, voy a continuar hacia adelante. Voy a subir el nivel que me falta. Luego vuelvo hacia atrás, porque desde aquí me puedo volver hacia Mementos, hacia arriba. Y entonces, hago las fusiones que tengo que hacer. Y luego, supuestamente, tengo que volver más hacia atrás para capturar al... Al Yeti ese. ¡Hola! ¡Hola! Ah, ¿son estos? Esperaba algo más interesante, la verdad. Les afecta el hielo, qué interesante. No suele ser así. Lástima que la velocidad que nos es esta de nuestra parte. Es el más lento Yusuke. ¿Cómo puede ser el más lento Yusuke? No me lo esperaba. La música está bien, la verdad. A por ellos, ojos de mosca. Míralo. Néctar. Esos bonus de dinero y experiencia no merecen la pena. Yo digo que los objetos van a ser la clave. Hacerme caso. Magataba bendito, maravilloso. ¿De qué juego es esa música? O sea, ¿de qué juego son esos trajes, supuestamente? ¿O es original esa música? ¡Oh! Una Ame no Uzume. Le afecta así. Y hielo. No tengo a estos. Uy, hi. Por hacer algo. Macho, siempre somos los más lentos, ¿eh? Persona 4 arena, persona 4 arena ultimate. Puede. Puede ser, puede ser que sí. Vale, sí. Es que me sonaba la música y no estaba seguro si era original o era de otro juego. O qué era. Pero puede ser que sea de la arena, es verdad. Ahora los trajes no son de nada, entonces. Tú otra vez. No puedo capturarte, ya te tengo. Ni siquiera ha hecho el puy-hi, madre mía. Paso de todo ya. La gente está gruñendo. ¡Oh, no! ¡Qué miedo! Por favor, no me mates muy fuerte. A frey. A frey. ¿Qué son los malos del Persona 4 arena? Creo que no. Subida de nivel no, ¿eh? Se está haciendo derrogar. De hecho, ni siquiera ha subido a nivel 21 alguno de los aliados. Y eso es malo. Tenemos 8 de 10 sellos. Puede que lleguemos hasta el final del bloque y entonces salga a hacer las fusiones. Lo cual será un poco tontería porque no me va a hacer falta más personas para luchar si he llegado ya al final, pero... Aún así, me gustaría visitar al chiquillo una nueva vez. Al José para utilizar... ¡Oh! Esta sala no tiene absolutamente nada. Digo, a lo mejor es donde aquí va a haber alguna misión eventualmente, pero no puede haberla porque no la hemos desbloqueado. O simplemente es una sala que no lleva a nada y no tiene ningún sentido. Pero esas salas no estaban antes, que yo recuerde. Aquí suelen poner cofres, pero se les ha olvidado poner el cofre. ¿Qué estructura más curiosa tiene este piso? No he recordado a pisos así en el original. Y la salida estaba al lado que la entrada. Piso más raro. Continuamos. Pero va a haber un piso más. Y se acabó este bloque, me parece a mí, ¿eh? La siguiente zona parece algo diferente porque es el último bloque. Parece que el objetivo está de hacer... Cachiquillo. Necesito venderte sellos y eso. Tengo objetos que farmear. Parece que hay más sombras de lo normal aquí. En algunos bloques puede pasar eso. Las esquivaré con mi mejor habilidad. Esa me ha visto. Esa me ha visto 100%. ¡No! No podéis pillarme. Malditos polis. Dios, sí que hay sombras. Estáis todos locos. Locos, te digo. Vale, eso ha sido una mala idea. Ah, mierda. Encima hay uno de estos. No sé en qué momento pensé que mi estrategia iba a funcionar, pero ya me había comprometido. ¿Queréis más, Garu? Ahora, como me han visto varios enemigos, seguramente haya varios combates seguidos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Juego. ¿Quién está atacando? ¿El gato todavía? Y no puedo pasar el relevo porque estoy rodeado. Cacafuti. Ahora sí tenemos fuego. Eh. Un momento. Que no son iguales estos dos. Electricidad. ¿Y de disparos qué opináis? Que uno bloquea, así que no puedo terminar. Me temo que el mafio lo tengo que hacer yo, pero vale. No, pasa nada. Vale, eso no ha tenido puta gracia. Eso de rodearnos. Pero es que hay así de enemigos en este piso. Y lo que quería precisamente era luchar menos en este piso, porque digo, va, vamos a ver al calimero y ya está. Vale. Esta vez con cuidadín. Que no se enteren de que hemos venido aquí a robarles. Me caguen. El calimero no está aquí. Que hemos venido a robarles las flores. Y más importante, los objetos del suelo que se multiplican. Aquí no hay nadie, enemigo. Aquí no hay nadie. Estoy en casa. Esto es casa. Jódete. Pero más sellos es más mejor. Y queda un sello, por lo tanto no hay sellos escondidos porque queda el último piso aún. Maravilloso. Y tú, no pienso ir a por ti. Que te fastidies. Creo que el piso está explorado. No. Aún queda una zona por recorrer. Aquí arriba, aunque parece que no está recorrido, sí está recorrido. Volveré. Sí, porque puede haber flores y podrían ser más objetos de más P.P. Sé que me has visto. No te creas que no sé que me has visto. La mierda. Les había dado esquinazo. Ok, aquí no hay nada. Ahora intentar huir. Calimero, sálvame. Otro regente, porque no hay apenas. Y estoy en casa. Casa. Es casa. Es casa. No podéis tocarme. Creo que aquí es más fácil esquivar a los enemigos que antiguamente. Juraría que antes no te dejaban ir, vamos, ni aunque dieras una vuelta a todo el mapa entero. Vale, lo primero es lo primero. Oh, delicioso. Cinco objetos. No me daba para un nivel de experiencia, así que que le den. Esto creo que va a merecer mucho la pena. Luego ya a lo mejor me centro en la experiencia de nuevo. Con cinco objetos por bloquecito, creo que me puedo dar con un canto en los dientes. Pero es cojonudo. Ahora. Tengo 124 flores. ¿Qué podemos hacer con ellas? El ámbar gris ya está comprado y sigue sin existencias. La vestimenta no me hace falta. ¿Compramos rape? ¿Espiritual? Lo demás no creas que me interesa mucho. ¡Ay! No tengo para dos. De todas formas, seguramente solamente le queda uno en existencias. Tampoco se pierde tanto. Son 50 de P a un aliado. Está bastante bien. Bueno, las compras no han estado mal. Si pudiéramos comprar otro ámbar, a lo mejor sería interesante el de magia. Para ser una persona mágica. Pero bueno, compra la vestimenta. Tengo dos. Tengo dos. Es negra, no ennegrecida. Esa no la puedo vender. Esa es para transmutar. Si has recogido flores suficientes, ven a negociar. Bla, 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 bla. Lo que tú digas. Cabe la posibilidad de que hoy termine el live stream también dentro de Mementos, aunque ya hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Me he dado cuenta de que estoy yendo en la dirección incorrecta. Sin embargo, también escasa. Y ya he visto la zona inferior, así que podemos bajar directos. Me gustaría subir de nivel y hacer esa fusión antes de terminar. ¡Eh, mirad ese muro! A ver si se puede abrir. No se va a poder abrir. Pero vale. Sellos conseguidos. Ahora sí que los ahorraré hasta que podamos tener siete o por ahí subir más la experiencia de nuevo. No parece que vaya a abrirse. ¡Eh, no se abre, tío! No somos famosos ni entre nuestros propios fans. Creo que necesitaremos la aceptación de más personas. Total, que no somos tan conocidos todavía, ¿no? ¿Acaso te sorprende? Hombre, hemos hecho cositas ya, ¿eh? Sí, la verdad es que un poco. ¿A ti quién te ha preguntado? Bueno, voy a ver si puedo, como aquí puedo volver hacia arriba. Parmearé un poco en este último piso. Para subir ese nivel. Técnicamente hemos completado lo que hemos venido a completar. Sin embargo, quiero hacer esas fusiones y quiero hacer ese nivel. Mientras tanto... ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Tú tienes que darme nivel. ¡Tú otra vez! Estoy pensando que si negociamos con él, a lo mejor digo... Oye, tengo ya a tu persona dentro mío. Dale experiencia. Que no le estoy dando experiencia. Por otro lado, esta persona es muy física. Debería equiparme a sí mismo. Para que no me haga el ataque físico. Aunque no se está centrando en mí casi nunca. Si negociamos no conseguimos casi experiencia ya. Pero es experiencia para la persona, que también me interesa. ¿Sabéis? ¿Qué opinas de Frey? Aunque ya sé lo que opinas de Frey. Dame tu poder. Te tengo ya dentro mío, tío. Esperaba que fuera especial por eso. Y lo es. Pero aún así no. Si es rojo el enemigo. Una lástima. Tendrás que morir por ello. Y este dará buena experiencia, espero. Así que matémosle. Ya se acabó de negociar. La verdad que sigue doliendo. Pero no debería tener turno de nuevo. Dije. Según ocurría esto. No importa, no importa. No importa. Ya pasó. Ya pasó todo. Es experiencia para la persona. Dame tu poder de nuevo. Creo que he vuelto a cambiar de opinión. Ya tienes Sikyoji. Si hay uno yo dentro de ti, mis experiencias también serán las tuyas. Hala, dame experiencia para la persona. Puede ser buena experiencia. Para la persona. Y esa persona la voy a usar bastante. Bastante, bastante. Está bastante cheta. Y tal vez debería equipármela. Mepatra. ¿Qué hacía? Pura sueño. A quién le importa. Persona. Voy a equiparlo. Tiene 16 de fuerza, que no está nada mal. 14 de magia, que tampoco es estúpido. Tampoco es poco, ¿eh? Y fíjate todo lo que niega. Ahora sí. Fíjate, niega físico y niega luz y oscuridad. Luz y oscuridad también sirve, creo, para los ataques que matan de una. Es cojonudo. De debilidad solamente tiene nuclear, que además es una cosa rara. Y como tengo el objeto, no tengo debilidades. Tengo disparo doble. Luego aprende map-si, que tampoco me parece mal. Y debería tener ataques físicos eventualmente. Esta persona es muy buena. ¿Y estirpe psíquica qué hacía? Roza el coste de los pez y las habilidades psicoquinéticas a la mitad. Pues eso. Más baratas las habilidades psicotrópicas. Y me han dado todo eso por coger una tontuna del suelo. Y por eso he seguido dejando la cámara quitada. Pero para verlo de nuevo... Mira, dame objetos. Dame objetos. Objetos, te digo. ¿Me dan gotas espirituales también aquí? Oh, Dios mío. Eso me pasa por hacer caso y coger la experiencia primero. Estaba claro que los objetos iban a ser interesantes. Me han dado dos o tres gotas espirituales. Eso es PE gratis. Esto es farmeo. Esto es tachetísimo. Eh, no pienso... Un momento. No pienso luchar contra ti. Si tengo que luchar contra la gente para subir de nivel. ¿Qué estoy haciendo? Hola, chicos. ¿Quién quiere darme experiencia? Pero darme mucha. Debilis en psicoquinesis. Dice, mierda. No tengo map C todavía con la persona esta. Y a los otros les afecta... Hielo. Entendido. ¡Anda! Seducción. Una pregunta. Seducción pensaba que solamente funcionaba contra enemigos masculinos. ¿Amenouzume es un hombre? Yo pensaba que no. Es 2020, quién sabe. Pero... Pero yo creía que... No sé yo qué decirte. Eh... Pero está enamorado, enamorado. ¿O qué? No quiero gastar... Y quiero subir de experiencia a la persona. Que no estoy subiendo de experiencia, pero... Si te hago un disparo doble y ya está, aunque no seas débil a ello... Es que tengo que subir a esta persona. Por cierto, se me ha olvidado curarme. Oye, he dicho que disparo doble, cojones. No esquives tanto, gracias. Es una mujer, según Wikipedia. Entonces, a pelo y a pluma. Me parece muy bien que subáis de nivel, pero eso quiero hacerlo yo, malditos. Aunque macío, ya era hora. Lo primero es lo primero. Curemonos, que estamos jodidetes. Sobre todo, Yusuke. Y mientras sigamos formando objetos... ¡Uh, amarillo! Ahora ya tiene el nivel razonable. Entonces, el nivel medio de la gente, por cierto... Antes de entrar nosotros... A Mementos... El nivel medio de la gente era nivel 22. El medio. O sea, que había gente con más nivel de nivel 22 a estas alturas del juego ya. Lo cual me parece exagerado. Estoy intentando farmear nivel y no lo consigo. Estamos bajos de nivel y esto nos lo hemos pasado súper de sobra. No entiendo yo qué nivel quiere que tengamos el juego también. Electricidad y fuego. Entendido. Empecemos por el fuego. De todas formas, vamos de absolutos mamarrachos. Pero el traje mola. Voy a tener que cambiar nada más, tío. Me temo. Nunca voy a poder subir a esta persona así bien. Si estás en modo difícil, a lo mejor requiere más nivel. Y si estás en modo fácil, a lo mejor subes más rápido. Pues puede ser. Puede ser, no lo sé. Luego voy para allá. Y no he subido de nivel. Tengo que subir. Lo que quiero es subir de nivel. No sé por qué estoy esquivando a los enemigos. Es que los objetos son los objetos. Y los objetos me gustan. Azulito, eh. No corras. Oh. Esto es mucha experiencia. Esto es mucha, mucha experiencia. ¿Qué opináis de los disparos? Ni fun y fa, eh. Le bajo a esa que es la que más vida tiene. Pero necesito el hielo. Y nos vamos a reír todos mucho. Macho, Yusuke, ¿cómo eres tan lento? Ya me encargo yo. Pero esto es una explosión bonita. Y esto tiene que dar experiencia por huevos. Pero mucha, además. Sube de nivel. Sube de nivel. 181 esperaba un poco más. ¡Ey! Ahí estamos. He subido de nivel. Justo. Maravilloso. Fantástico. Ha merecido la pena. Y creo que matador también. Estupentástico. Además el piso está recorrido. Por lo tanto no quedan más objetos que robar. Lo cual es una pequeña lástima. Quería robar más objetos ahora que robamos como 300. Pero vale. Creo que me doy con un canto en los dientes. En principio voy a perder 73 flores. Porque las que no intercambien no las pierdo. Pero bueno. Vamos a la zona superior. Y vamos a hacer lo que todo el mundo está esperando. Efectivamente. Fusiones. He dicho superior. Quería decir inferior. Te acuento. Habrá que recorrer el piso de nuevo y volver a conseguir objetos. Dios. No distingo arriba y abajo. Me perdí. Ese capítulo de barrios. Esa momentemo. ¡No! Ya no necesito luchar. Solo robar. Solo objetos. Mierda. ¡No! Darme vuestros cuartos. Pero que no haya ninguna consecuencia negativa para mí. ¡Cofre! ¡Sálvame! No puedo coger el coge mientras me están viendo. Vaya por Dios. ¡Oh! Seduce. Seduce. ¡Eh! A lo mejor no funcionó porque era mujer la otra. Sarukaha no importa. O sea. Eh. Fuego. Electricidad. Y no sabemos si a este le afectan los disparos. Pues probemos. Ese a este, ¿verdad? Es que uno los esquiva, pero es... Era el otro. Era el blanco. Un momento. No, no era el blanco. Creo que los dos niegan. Ok. Vale. Empecemos a lo que estábamos. Juego. No puedo pasar el testigo. No puedo pasar el testigo. Pues te ha tocado a ti. Bonita hostia. Viento. Jeje toro. Y el que falta, ¿qué le afectaba? Electricidad. Eh. También me toca a mí. Esta combinación de enemigos es lo más cansina porque no le afecta a todo el mundo lo mismo. Moriros. Tengo que ir a fusionar. Así que rapidito, ¿eh? Hazme el favor, anda. Gracias. Otra cosa no, pero vida tiene. Pseo y hielo. Y el tonto de hielo está stuneado. Voy a tener que gastar todo mi P.P. O P.E. O como se llame. ¡Uy! Esto es un crítico. Y ya no estamos rodeados. ¿Fray? Ah, Frey y hielo. No me había fijado en Frey. Pues puedo aprovecharlo para no tener que pasarle relevo al otro. Vale, ¿podemos dejar de luchar ya? Que ya bastante tenemos con lo que tenemos. Uf, no me gusta que todavía no haya salido el... Que no haya salido la pose del final. Me temía algo así. Hielo, macho. Y está electrificado, stuneado. Por haberle pegado el stuneado. Por haberle pegado el de la electricidad. Está electrificado el de hielo. ¿Dónde se han ido mis P.E.? Joder. Hagamos un Magaru. Para formar vida, quitamos. ¡Ah! Vaya. Se han cometido errores. ¡Uh! Bloqueo. Si es que te tengo a ti misma luchando contra ti misma. Ahora no. Ahora tengo al matador. Vale. ¡Tú! Vale ya de tonterías. Ahora, no necesito experiencia. Y tengo a esta persona. Dame tu experiencia. Parece que Amenuzume ya ha llegado. En tal caso me gustaría darte más experiencia al yo de tu interior. Adelante, sé libre. Y hemos matado a muchos enemigos. O sea, que experiencia nos vamos a llevar igualmente. Y esto termina por fin. El combate infinito de intentar esquivar a la gente aquí no siempre es buena idea. Amenuzume sube de nivel. Maravilloso. Por el conseguimos gracia divina que no sé qué hace. Aumenta las efectivas... Ah... Habilidades curativas un 50%. Puedo quitar el mareo. Tampoco me importa demasiado el mareo. Ya sabes. ¿No aprendes más habilidades? Pues vas a ser fusionada. Me temo. Disfrútalo. Y podemos coger el cofre. Bien. Esta vez no asustemos a todos los enemigos del universo. No has visto nada. No has visto nada. Tú tampoco. Gracias a Dios. Aunque no hemos cogido objetos en este piso. Solamente flores. Y tengo 122 que vamos a desperdiciar. Pero bueno. Hoy, como ya se está haciendo tarde, no vamos a ver historia. Voy a cortar dentro de mementos. Así que... Puede que vuelva... Para ver si encuentro al chiquillo. Intentaré farmear al chiquillo para darle las flores que me han sobrado. Pero vamos a hacer fusiones. Ya digo. No va a haber historia. Pero fusiones sí. Por supuesto. Y a eso vamos. Pero a lo mejor fuera de cámara le regalo las flores al chiquillo para que me dé algún objeto más de recuperar PE. Parece que echas de menos las fusiones. Digo la prisión. Pues sí. ¿Por qué no? Vamos a fusionar. A lo que salga. Voy a tirar al bollo. Pero tenía que conservar... Mierda. Tenía que conservar a una persona para hacer a la siguiente mitama. Pero no me acuerdo a quién tenía que conservar. Eso va a ser un problema. Perdón. Registrar. Que tenemos mucho que registrar. Cuatro cositas, pero son buenas cositas. Tengo que sacrificar a alguien. ¿Qué fusiones podemos hacer? Jikikouten. No sé quién es. El soldado este chino. O sea, el soldado este de los soldados... El ejército este de soldados de piedra, como se quieran llamar, creo que es. Acometida asesina suena bien. Leve entre una y tres veces. ¿Alguien se acuerda? Eso, los guerreros de terracota. ¿Alguien se acuerda... Como... Qué persona había que sacrificar para hacer... Con regente. Regente más qué persona me daba la mitama esta que quería. Porque si sacrifico a una persona... Siempre puedo volverla a sacar. Pero sería gasto inútil de dinero. Pero... ¿Agazion? ¿Agazion? Agazion lo he sacrificado ya. Para empezar. Así que sacrificaré a alguien y ya veremos qué ocurre. Vale. Makami, ¿te tenemos? Creo... No, es nuevo. No hemos tenido a Makami. ¿Sacrifico a Kaguya? ¿Para hacer al mamarracho este? ¿Te has vuelto loco? Y no podemos heredar flechas brillantes porque, por supuesto, sería impercheto. Yo creo que no pienso sacrificar a Kaguya por esa mierda. Esto es... Esto tampoco me gustaría sacrificarlo. Hay dos personas que quiero conservar. Kaguya y Shikyoji. ¿Qué son los que están chetos? Esto puede ser más razonable, pero para hacer al Moko este... Tampoco te creas que me entusiasma la idea. Matador tiene cosas interesantes. ¿Qué otras opciones tenemos? Porque el Moko ese ya es tarde para él. Ah, y Pondatara y Eligor los puedo sacrificar sin mucho... Sin que me importe demasiado. Esta fusión es razonable. Habilidades físicas un 20% me gusta. Habilidades mágicas... Quemadura tras un relevo. Prefiero las faldidades físicas. Gracias. Reduce las posibilidades de recibir un golpe crítico. Esto es interesante. Y... No tenemos ataque físico. Y no sé si voy a aprenderlo. Mazazo. Es una fusión para rellenar, pero hay que hacer fusiones. Y ahora tenemos un delicioso caballo. Que no sé si me gusta su cara. ¡Yo no vas! ¡Sabe tú más que te desvelaré la verdad del futuro que deseas! Buen caballo. El confidente del hierofante. Cosas, cosas. Aunque sin embargo el hierofante lleva mil años sin subir. Ruptura de fuego. Cuéntame más. Elimina la resistencia al fuego de todos los enemigos. No elimina muro ignífugo. Te refieres a reflejar fuego, ¿no? Ya veremos. Vale. Ahora tengo un hueco más. Sin embargo necesito dos huecos probablemente. Pero vamos a sacar la persona antes. Registrar. Invocar. Por nivel. Regente. Cuatro mil y pico. Tengo. Trescientos mil catorce. Trescientos quince mil yenes, básicamente. Y no está nada mal. Eso es antes de vender los objetos. Eso va a ser para verlo. Cuánto dinero nos quedamos. Pero vamos a ser muy ricos. En este juego se consigue dinero fácil. También nos tocó la lotería, pero creo que hemos conseguido más farmeando. No farmee tanto, tanto. Fusión de regente más... Kusimitama. Ah, tiene hasta sentido. Ok, sí. Esto es perfectamente razonable. Y mirar la cantidad de cosas que podemos heredar. Y aprende gracia divina por sí mismo. O sea que las curas no van a ser un problema. Maravilloso. Oh, Dios mío. ¿Por qué tengo tantas habilidades aquí? ¿Por qué tenemos habilidades bonus? ¿El regente a lo mejor tiene habilidades bonus? Aumenta el daño tras un relevo. Reduce el coste de EP de las habilidades de apoyo a la mitad para curar. Para ser una persona curativa. ¿Habilidades mágicas hacen más daño? Esto es lo mismo con distinto nombre. Aumenta el daño técnico. Oh, esto es demasiado preciso. Voy a coger mirada poderosa solamente porque tiene el nombre distinto y es bonus, pero es lo mismo que la concentración intensa, la verdad. Ahora. Podemos elegir muchos elementos, aunque lamentablemente no todos. Map sí, pensaba que no lo tenía nadie, pero el torero lo tiene. No ha sido fusionado, que yo sepa, todavía con nadie. Así que no es tan importante. Map Frey, sin embargo, solamente tenemos Frey de un solo objetivo. Map Frey entra. Map Frey entra. Marahi para cuando no esté An. Mabufu para cuando no esté... Podemos sustituir a todos nuestros compañeros y cogemos estas. Sin embargo, Map sí. Me parece una técnica un poco más rara. No sé yo. Me gusta heredar Map Sí y esas cosas. Y Map Frey. Los han sido un poquito más raras. Mag Frey entra. Media no hace falta. Tenemos Diarama. ¿Tenemos Baisudi? Sí, que no. Recuerdo qué demonios hacía. ¿Regenerar? ¿Qué elementos no tengo con mucha gente? ¿Magaru? Magaru creo que no lo tengo en muchas personas. Voy a poner regenerar porque es interesante y me gustaría que esto se fuera heredando. Quiero coger cosas que, pensando en el futuro, no realmente en utilizar a esta persona. Pero vamos a decir... Creo que Magaru... No la tengo en muchas personas. Voy a decir Magaru. Puede que me equivoque, pero ¿por qué no? Me gusta heredar cosas que creo que no tenemos por ahí en otra gente. En otras personas o en compañeros del equipo. Yo soy Nimi... Eso. Nimiitama. Sí, eso. Nimiitama. La gentileza es una bendición que otorga el alma. Seré tu más cariño. Tú conviértete en otra persona mejor cuando pueda fusionarte. Hasta entonces me da igual. El confiante del consejero, etcétera, etcétera. Gracia divina. Y luego me epatra. Esta es una persona técnicamente de apoyo. Curar y curar y curar y curar. Bueno. Ya heredaremos cosas. Te sacrificaré cuanto pueda. Si realmente te quiero para la fusión, no para otra cosa. Bien. Ahora sí. Fusión avanzada y... Neko Shogun. Sí, hemos registrado. Neko Shogun. Que sí he registrado. Las fusiones que hacemos se quedan registradas automáticamente. Y registrar hemos registrado. Neko Shogun solía ser la fusión de las mitamas. Sin embargo, ahora no lo es. Es Kodama... Flauros. No es lo que me pedían. No, es Tauros luego así. Ah, no. Perdón. Estoy... Me he equivocado. Neko Shogun puedo ver, pero no puedo ver los requisitos de las fusiones. Me falta solamente Anzu con nivel 25 y puedo tener al Gatico. Ahora no sé si me dejan hacer la fusión con nivel 30. Pero cuando tengamos a Anzu hay que conseguirlo. Lo que quería... Oye, objetifica... ZAP. ¿Hay algo interesante? Anillo que me permite hacer Kouha. No merece la pena. Túnica de medianoche con Kaguya. Repelé ataque físico salto es interesante de la hostia. Fátiga mental. Disparo doble. Las cartas es para hacer que cualquier persona aprenda la habilidad que tú quieras. Y eso eventualmente sería bueno. Y este arma... Hostia, este arma tiene muy buena pinta. Sacrificando a Ame no Uzume. Ame no Uzume ya ha aprendido todas las habilidades que tiene que aprender. Y además tiene 5 más de fuerza. Pues me tienta, la verdad. No tiene la mejor precisión del mundo. Eso 90 es como juega XCOM. Ya sabemos que no te puedes fiar. Pero... Estoy tentado en sacrificar la persona y dársela a Yusuke como arma. Me tengo que fijar primero. Las estadísticas de su arma que tal están. Pero a Ame no Uzume siempre la puedo volver a sacar. Y el capote rojo, 120 y 20 de evasión. No es mucha evasión, pero da agilidad. Y esa agilidad puede ser buena para el protagonista para que ataque antes que los compañeros que por ahora no lo hace. Somos un poco lentorros. Hay posibilidades. A lo mejor, en lugar de tantas fusiones, objetifico unos cuantos. Primero a ver qué cosas podemos hacer. Y luego ya veremos. ¿Sabes qué? No. Primero dejadme mirar un momento estadísticas. El chat técnicamente puede volver, pero estaréis en medio de alguna cosa. Que sé, de alguna estadística. Nuestros objetos. Yusuke tiene 102 de ataque. Ah, la precisión 96, que no está nada mal. 100, ¿cuánto era? 30 o 40. Es bastante beneficioso. Y hablemos de escudos. Nuestro mejor. Nuestra mejor armadura tiene 110 de defensa. Y solamente 7 de evasión. Y nuestra mejor evasión son 12. 20 de evasión es bastante bueno. Y creo que son 130 de defensa. El capote rojo además me da algo de velocidad. Esas dos, tanto el arma como la armadura, para estas alturas del juego, son fetén. El único problema es que hay que sacrificar, y son carillas, una arma negra de esas y un traje negro. Del cual tenemos dos, pero bueno, podemos tener más. A lo mejor, nunca, yo creo que en el Persona 5 original no hice ni una transmutación. Pero podríamos hacerlo por varias. Lo primero, va a ser comprobar que realmente no haya fusiones interesantes que hacer. Oh, Fuki, no podemos hacerlo. Por un nivel. Fuki también es una persona bastante buena física. Aunque tiene 17 de magia por algún motivo. Pero la que tengo la prefiero, de todas maneras. Hablando de personas físicas. ¡Oh, Dios mío! Son las dos personas que quiero sacrificar. Esto duele. Ah, el torero aprende disparo doble eventualmente. ¿Puedo transmutar y volverlos a invocar? Porque el Jikokuten este, Jikokuten, puede ser una persona interesante. Porque va a aprender bastantes habilidades físicas y eso. Hazte la defensa. Lanza Rakukaja al comentario. Es auto Rakukaja. Es defensa subida al empezar el combate garantizado. Eso no está nada mal. Trasmutar a Arsene te da un arma para el protagonista. Pero Arsene tiene que estar... Ese arma no puede ser muy buena a estas alturas. Digo yo. Al principio tal vez. Pero ahora no creo, ¿no? Esta... Oh, Dios. Marín, Karin. ¿Qué me pides? Pides mucho, me parece a mí. Además, este enemigo tiene que empezar a salir en los combates. Seguramente lo pueda capturar. Creo que voy a transmutar. Tampoco hay muchas opciones de fusiones que hacer en este momento. ¿Puedo no sacrificar a ninguno de esos dos? Gracias. Me estás poniendo complicado, ¿eh? Si sacrifico a Kaguya... Si sacrifico a Kaguya... Puedo conseguir Contraataque. Contraataque... Me gustaría. Ahora, de este solamente puedo aprender Regenerar y Gracia Divina. Esta persona me da igual. Kaguya me fastidia, porque si la quiero volver a sacar, ahora ya sí que cuesta pelas. De todas formas... Es que usar a Kaguya está tan cheto que me da cosa usarla. No la he usado nunca porque está hiper cheta. A nadie le es gratis la primera vez. Las siguientes ya no, claro. De todas maneras... Dinero no nos falta. He cogido a Kaguya por querer usarla, pero es que la usamos una vez y me sentí tan mal que ya no la usé más. Es que es una cosa que definitivamente no deberías tener, pero sin embargo... Si pudiera heredar a alguien las flechas brillantes sería una risa. Ahora, creo que esa habilidad innata del personaje no se puede heredar. Creo. Eh... Qué mal... Vamos a hacer una cosa. La voy a sacrificar. Y luego si hay alguna persona que tenga su arcana, la luna. ¿Quién tiene la arcana de la luna? Oh, mierda. Si tenemos que subir algún enlace social que tenga esa arcana, pero ya he recordado quién tiene la arcana de la luna. La vuelvo a sacar. Mi Sima no se merece a Kaguya. ¿Sabéis lo que puedo hacer? Puedo sacar a Kaguya pícaro. Que pide más nivel, pero eventualmente la tendré. Imagino que tendrá la misma arcana, ¿no? Por cambiar. Que tiene otro trajecito. Aunque me gusta bastante el trajecito de Kaguya normal. Una cosa un poco rara, pero no sé. Vamos a hacer esta fusión. Sí, ¿por qué no? Fortalece habilidades mágicas. Aumenta el... Belleza inviolable. No se puede heredar. Pero es que triplica el daño del contraataque. Es que estas personas no tienen ni pie ni cabeza. Eh... Aumenta el efecto de las habilidades de apoyo en uno mismo. Tua tontería. Estabilidad. Contraataque, sí, por supuesto. Regenerar me interesa. Y digamos Mediarama. Entre las que hay es la que más me gusta. Es una buena cura para todos los aliados. Y no tengo ninguna persona realmente curativa. Bueno, sí, la que acabo de sacrificar, pero... Va a ser el guerrero que... Cura a los aliados. No veo por qué no. Ahora, no creo que te use mucho, pero... Es por hacer fusiones y tal. Y conseguir... Aumentar el número de gente que tenemos en el compendio. Y todo el rollo. El confiante de la templanza. Tenemos muchos de la templanza últimamente. Racasa. Demasiado nivel. ¿Ortro? Ah. No me suenas. ¿Dejar de sacrificar a mi matador? Ioni. Aquí hay fusiones interesantes que hacer, la verdad. Y Núe. Aunque Núe lo puedo capturar. A Núe no lo voy a fusionar. A Núe lo capturaré salvaje por ahí. Que nos salen así a patadas. Puede que a lo mejor si farme un poco más fuera de cámara lo capture. Intente capturarlo y ya está. Pero es que hay que rellenar compendio. El caballo, si lo sacrifico de todas formas, tampoco voy a llorar por él, ¿sabes? Hostia. Hay cosas interesantes que heredar aquí, ¿sabes? Puedo heredar estudiante inteligente, as de la defensa y contraataque y regenerar una misma persona. Aunque sea por los memes, me parece una opción interesante. Antes de nada. El nuevo... Cinturón de asalto. ¿Qué hace cinturón de asalto? ¿Tener la habilidad de asalto? Podría haberlo imaginado. Vale. Puedo sacrificarla sin miedo. Vamos, Núe. Aunque Oni y Ortro son enemigos... Honestamente más interesantes. Que conseguir. Puedo hacer a Menouzume más Orobas. Y entonces no puedo... Puedo conseguir a Oni y a Ortro a la vez, pero entonces no consigo a Núe. Pero me parece mejor plan. Paso. Y luego tengo que volver a sacar a estas personas y convertirlas en objetos. Las quiero transmutar. Y sus habilidades son tan interesantes... Pero como las voy a poder heredar ya... Perro. Tú vas a conseguir... Oye, ¿cuánta magia y ataca tienes? 16-14. Tampoco es mucho. ¿Tienes agilado? Oh, qué bien. Tiene la segunda de fuego ya. Esto sigue estando traducido. Esto yo creo que no puede ser la misma habilidad, pero lo parece. Mira la poderosa, porque suena bien. Y le podemos poner Kouha, que no sé si la tengo mucha gente. Contra ataque y as de la defensa es una cosa que definitivamente quiero. Y anular también. Creo que así se va a quedar. Regenerar uno. Esas tres es que quiero que se vayan heredando. Quiero que se pueda heredar la gente esas habilidades. Así que las voy a ir pasando por ahí. Van a ir rulando. Pero voy a transmutar después. Es una cosa que no hemos hecho nunca y vamos a hacerlo. Pero me quiero poner un capote. Ojalá se pudiera ver. Ave del trueno. Pues mucho un ave no me parece. Pero es que esa silueta no me inspira ninguna confianza. ¿Qué quieres que te diga? Mira la puntica. No me gusta. Es un pene con alas. Yo se lo digo. Coño, Izanagi. ¿Puedo fusionar a Izanagi? ¿Desde cuándo puedo fusionar a Izanagi? Esto no se puede hacer. ¿Nos hemos vuelto todos locos? Esto está prohibido. Pero voy a hacer a Oni. Pero ¿cómo es que? Estas personas de repente se pueden fusionar. Nos hemos vuelto todos locos. Eso ya sí que son súper chetos. Ea. No veo por qué no. Pero Dios, es demasiado poderoso para estas alturas. ¿Tienes las mismas habilidades que cuando lo consigo? Oni, por favor. ¿Habilidades físicas? Pues va a ser que sí. Tiene 19 de fuerzas este animal. Oh, duplicar el daño del contraataque. Sin embargo, este no es el del contraataque, ¿verdad? Qué lástima. Bueno. Eso es sorprendente. Más hostias es más mejor. Y estudiante inteligente para no recibir críticos. O que no ocurra mucho. Y podemos ponerte... Esto tenemos desmadre y tenemos chasquillo. No me hace falta. Chasquillo, quiero decir. Reducir defensa me interesa. Aumentar la precisión y evasión me interesa. De hecho, me interesan las tres. Y ya está. ¿Para qué curar a la gente pudiendo hacerles daño o nerfearlos? Esas son cosas que quiero ir teniendo en la gente. Posibilidades de quitar estados alterados y cosas. Persona 5, ¿lo fusionaste? ¿Aizanagi? ¿De verdad? Yo creo que estáis todos locos. Soy yo, ni o algo así. Como ahora somos amigos, me comeré. A todo aquel que intente de ponerse en nuestro camino. Me parece estupendo. Y vamos a... Yo creo que mentís. ¿Desde cuándo se pueden fusionar esas personas? No puede ser. Oh, Naga. Pronto. Sacrifico a personas que no me gustaría. Oh, wow. Puede heredar muchas cosas. Aunque no niego todas las cosas que niega esta persona. Podríamos ponerle bastantes habilidades, la verdad. A Izanagi sería una risa. Bastantes, bastantes. Wow. Podría tener a Izanagi con contraataque con as de la defensa. Si no está cheta ya a Izanagi de por sí. Podría ponerle contraataque, as de la defensa y regenerar. Y disparo doble, porque sí. No, solamente puedo tres. Pero esas tres ya son tres, ¿sabes? De todas formas, quiero usar a esta persona porque niega, porque defensivamente es muy buena. No te van a hacer nada con ella físicamente. Hay enemigos jefes, inclusive. Muy enfocados a atacar físicamente. Tú te pones a esta persona y haces así. ¡Ah, ah, ah! Soy inmortal. No puedo perder. Y está muy cheto, muy cheto, muy cheto. No voy a poder vivir conmigo mismo, pero dejarme hacer una cosa. ¿Qué tenemos? Agilado, disparo doble y desmadre. Tener el disparo doble disponible no estaría mal. Desmadre... Habilidad física, vale. No merecen la pena. Perfecto. Aumenta las probabilidades de activar los atributos de las personas de los aliados. ¿Qué cojones es esto? Sí, por favor, quédatela. Contraataque, regenerar y haz de la defensa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahora tendré que sacar gente del compendio. Tenemos dinero, no os preocupéis. Y hacer las otras cositas. Pero... ¡Eh, ah! El juego dice que fusiona a Izanagi. Fusiono a Izanagi. Soy Izanagi, abre los ojos, ¡álzate! Esto es ilegal. Ilegal de cojones. ¿Puedo transmutarte? ¿Corte ascendente? Ah, y tiene esquivar físico, además de devolverlo. ¿Por qué no? Eh... Más personas que no. Perfecto. ¿Puedo volver a fusionar a Matador? ¿He fusionado a Matador para hacer alguna de estas personas? Eh... Izanagi, Diadema Blanca. ¿Qué hace eso? Aumento de vida. ¿No hay más detalles? Porque esa Diadema Blanca puede que esté cheta. Una Diadema llena de energía. Pero es una habilidad. Aumento de vida como habilidad. No tengo ni idea de qué demonios es. Vale, y ahora vamos a hacer las risas. Vamos a... Registrar, no hace falta porque después de la fusión se registran. ¿Cuál es este? No sé qué persona es esta. Pero es Taracheta. Vale. Eh... Registradas por nivel. ¿Y Zanagi me lo pone como que es nivel 22? Ah, claro, porque me la ha guardado después de la fusión mía. Entiendo. Kaguya cuesta 5600. Necesito al regente. No, ya no, ¿verdad? Eso ya lo he hecho. Lo del regente ya está todo hecho. Perfecto. Vale. Entonces... Yo... Querría... Volver a sacar entonces... A... Ame no Uzume no. Sí. Ame no Uzume sí. 6400 yenes. Bueno. Lo acepto a regañadentes. A matador. Y estos son objetos transmutados. Sin embargo, quería recuperar... A Kaguya interrogación. Que son tantos chetos. Tengo a Izanagi. No me vale lo mismo. Cuando lleguemos a nivel 25 puedo sacar a Kaguya pícaro. Y ya está. ¿Qué os parece la idea? ¿Podemos vivir sin ella? No, es interesante el traje. Parece un poco... Como una especie de mariquita. O algo así con las antenas así... Negro y rojo. Sacaré a Kaguya pícaro. Que es lo peor que puede pasar. Sin embargo, ¿no había otra persona que he sacrificado y quiero no haber sacrificado? Sí. Sí, Kyoji. Vale. Esta la devuelvo a mi inventario. Las otras dos son para sacrificar ahora. Perfecto. Y las habilidades están heredadas. Así que todo va bien. Objetificemos cosas... Capote. 120 y 20 de evasión me mola. Sacrifica a mi torero. Era demasiado ofensivo para seguir vivo. Esto lo hemos llegado a ver. Por si acaso no lo voy a dejar entero. Es una silla eléctrica. No sé qué esperabais tampoco. Un garrote vil hubiera sido a lo mejor más con la temática. Pero bueno. Ya digo. Está muy... Poco apreciado el garrote vil. Aquí está tu capote rojo sangre. Dale un buen uso. Y una dama de hierro también hubiera estado bien. Ah, me han dado el logro. Definitivamente no habíamos hecho esto. Y el Senro, no sé qué pollas, tiene que ser bastante buena. A lo mejor fallamos más con una escopeta de feria, pero va a merecer la pena. Más sacrificios. Es bueno. Aquí está como se llame. Dale, buen uso. Y a ver qué diseño tiene, porque las armas tienen diseño. Vamos. A lo mejor es bonita. Vale, perfecto. Pues hemos hecho la tarde. Definitivamente hemos hecho la tarde. Vámonos de aquí. Creo que estamos bien de personas. Voy a comprobarlo, pero... Técnicamente, podría seguir sacrificando cagullas. Pero claro, no creo que... Cagullas no, perdón. Podría haber sacrificado a Menouzumes de estas. No. Matadores para hacer capotes para todo el mundo. Sin embargo, no tengo suficientes trajes negros. Aquí están los objetos estos de materiales. De esto tengo un montón. Mirad todo lo que tengo que vender. Tengo que vender 13 de cobre fino y no sé qué movidas. Capote rojo. Es traje negro, ¿no? Es traje negro, ¿no? Lo que tengo que buscar aquí. Técnicamente debería verlo cuando intente equipar. Vestimenta negra solamente me queda una. El chiquillo me vende otra. De todas formas, es un buen traje, pero tampoco es tan tan bueno. Mejor que todo lo demás que tenemos, sí que es, claro. El chiquillo vende, pero tendrá stock limitado también. Y era caro. Creo. De todas formas, yo fuera de cámara, siendo honestos, voy a farmear un poquito más. Voy a intentar volver a encontrarlo. Voy a intentar capturar a un Nue. Y voy a intentar comprarle trajes. A lo mejor ya veré. Veré en qué me gasto el dinero. O me gasto en PE, o a lo mejor compro otro traje para volver a sacrificar matadores. Porque honestamente es un buen traje. Lo malo es que es solamente para los miembros masculinos del equipo. No vale para todo el mundo. No es para todos. Ni para el gato, que el gato tiene sus propias armaduras distintas. Lo cual, ¿no me dieron una armadura mejor para él? La verdad es que no. Lástima que el matador no valga para todo el mundo. Pero bueno. El traje de luces, la verdad, no luce igual. Si se lo pone Anne. Pero bueno. Se lo voy aquí para el protagonista, eso sí. ¿Quién queréis que herede el traje de Shikigami? Que tampoco está nada mal, la verdad. Yusuke. Tu traje está bastante bien. Me temo que es para Ryuji. Hombre. ¡Eh! No tenemos tan malos, tan malos trajes. Pensaba que estábamos peor de trajes. Eso lo que de Ryuji, sí. Porque el otro ya va a tener un arma nueva. Y con eso yo creo que le vale. Armas de lejos tenemos peores, pero bueno. Esta arma es interesante. 130. No es una super mejora, pero es una mejora definitivamente. Y a lo mejor es hasta bonica. Como ya digo, entonces lo que intentaré hacer será eso. Voy a ver si puedo comprar más trajes, pero tampoco es una cosa tan necesaria. No creo que sacrifique más matadores. A lo mejor uno más, por las risas. Pero a lo mejor no sacrifico a nadie más. Y simplemente me guardo los trajes para un posible futuro de nuevos trajes. Yo qué sé. Ahora. Dinero. Tenemos ahora mismo 290. Bonito número. 290.909. Más lo que tengo que vender. Yo creo que de dinero no vamos a ir mal. Así que eso está bien. He farmeado un poco más de lo que suelo farmear. Mañana. Historia por fin. No puedo esperar. Ya hemos hecho el vídeo obligatorio de solamente mementos y fusiones. No se puede evitar. Siempre ocurre. Va a haber de vez en cuando un vídeo solamente mementos y fusiones. Tal cual. Pero oye. Hemos sacado cosas y a un... Y a un Izanagi que no esperaba. Nos vemos el próximo día. Y para mañana tendré a nueve capturados. Pero venga. La toma por culo de aquí. Nos vemos. Adiós. Hasta mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.